¡Oh, encantadoras doncellas, enamoraos, pero no de moscovitas, porque los moscovitas son extranjeros, no te tratan bien. Un moscovita amará por diversión, y riándose se irá. Volverá a su tierra moscovita, y dejará a la doncella presa. La pena y vergüenza se podrían soportar, pero el desprecio se amontona sobre su madre frágil y vieja. El corazón que languidece puede cantar, porque sabe esperar, pero esto la gente no lo ve. Una mujer suela dirán, ¡Oh, encantadoras doncellas, enamoraos, pero no de moscovitas, ellos nunca te amarán! Muy bien, Tetianca, toma asiento. Bien hecho. El poema Katarina, una obra escrita por Taraz Grigorovich Shepsenko. Es obviamente una obra clásica tanto de Ucrania como parte de la literatura mundial. Bueno, Katarina ya está. Ayúdame a empujarlo. ¿Empujarlo? ¿Yo lo empujaré hasta la ciudad? Zania, el dueño juró que llegaría hasta Kiev. No confío en él. Su nombre es raro. ¿Katarina, el motor falló? Pues no es lo único que ha fallado. Falló algo más, ¿no? Vamos, enciéndelo. Descuida, yo lo empujo. Qué suerte la mía. Vamos, empuja. Hola, señora. Buenas tardes. ¿Aquí es Shuliaqui? No, esto es Shuliki. Shuliaqui está a 30 kilómetros en esa dirección. Y luego da vuelta a la derecha. Te dije que giráramos a la derecha. Pero... Ya perdimos mucho tiempo. ¿Por qué a la izquierda no había ninguna señal? Mira, pon atención. Es Shuliaqui y acá es Shuliki. Y tú eres Olexi, no Kolieski. Olexi. La estrella de cine. Lo admiro tanto. Sí, soy yo. ¿Puedo tomarme una foto con usted? Sí, claro que puede. Sí, muchas gracias. Amigo, toma la foto, por favor. ¿Yo? Sí, sí, vamos. Toma la foto, ahora. ¿Ahora vas a decirme cómo voy a hacer yo las cosas? Lo siento, lo siento. Sé que eres un gran artista. Oh, encantadoras doncellas, enamoraos, pero no de los moscovitas. Estas líneas se han convertido en un proverbio y parte de la sabiduría popular. ¿Qué pasa, Komenko? Maestra María, mi padre me dijo que moscovitas no significaba rusos. ¿Entonces qué? Papá me dijo hace mucho que eran ucranianos que sirvieron en el ejército ruso. Así que tu padre piensa que una chica ucraniana, una sierva, la heroína del poema, fue seducida y deshonrada por un soldado ucraniano? ¿Qué significa seducida y deshonrada? Significa que él deshonró su honor. En aquellos tiempos, la vida de una chica deshonrada estaba condenada al desprecio y desdén general. Toma asiento. Abran sus cuadernos. Todos abran sus cuadernos. Es hora del dictado. Aquella joven, Katarina, no hizo caso a las advertencias. Se enamoró con todo su corazón, olvidando a todo el mundo. Katarina. Ha pasado una hora. Estaría en la ciudad si hubiera tomado el autobús. ¿Por qué no te fuiste entonces? Tú me lo pediste. ¿Yo te lo pedí? Colia, toma el auto de tu padre y llévame a la ciudad a comprar un teléfono, por favor. Ángela encontró una buena oferta en internet. ¿No sabías que el auto estaba descompuesto? ¿Hubiéramos ido en autobús? Si no te gusta, vete caminando. Estoy harto de tus quejas. Deberías hablarle más suave a las damas. ¿Y por qué eres novia de un tipo tan grosero como yo? ¿Quién, yo? ¿Qué? No hables de los días de escuela. Pero regresaste a Xuliaki después de la universidad. Y volviste conmigo. No contigo. Vine a casa. ¿No regresamos? ¿De acuerdo? Puedes irte a donde quieras. Lo haré. Pues vete. Bien, me iré. ¿Sabe qué estoy pensando? Creo que me gustaría comprar algunas manzanas. Pues cómpralas. No se preocupe, son gratis para usted. Muchas gracias, señora. ¿También me regala la cesta? Sí, llévese la cesta también. Muchas gracias, señora. ¿Qué tal una foto? Sí, ajá. Por favor, tome la foto. Amigo, toma la fotografía. Rápido, rápido. Trabaja un poco. Sí, sí, sí. Esto es lo que significa popularidad. Creo que nunca lo entenderías. Muy bien, sonrían todos, ¿sí? Muy bien, gracias a todos. Se acabó el robo. Gracias a usted. Vámonos. Muchas gracias por las manzanas. Gracias a usted, que las disfrute. Oye, Kolia, admito que te has esforzado mucho. ¿Vas? Paz, pero no lo dejaré aquí. Haré que funcione. Dios mío. ¿Por qué no llamas a tus amigos? Diles que traigan un auto y te remolquen. ¿Te estás burlando de mí? No me burlo. A cualquiera le pasa. Oye, ¿este es el camino a Shuliaqui? Sí, este es el camino correcto. Por cierto, ¿tendrán alguna cuerda para remolcarnos? ¿Tienes una cuerda? Sí, tengo una. Un segundo. Lo tengo por aquí, estoy seguro. Gracias. Aquí está. Gracias. Nos has rescatado. ¿Podrían mostrarnos el camino? Creo que nos hemos extraviado. ¿Extraviados? Solo tienen que ir derecho por este camino para llegar. Creo que te conozco. Siento que te conozco de toda la vida, niña. ¿Niña, yo? Solo ignóralo. Está actuando. Solo ensaya. Actúa como en una película. Así que se mete en el personaje sobre la marcha. Ay, Dios mío. Ya sé quién eres. Eres Oleksi, una estrella. Estoy encantada. ¿Qué haces aquí en medio de la nada? ¿Cómo te llamas? Katarina. Mucho gusto, soy Oleksi. Vamos a hacer algunas tomas aquí. ¿Quieres el papel principal? Yo, en una película, no creo. Debes saber que todas las estrellas empiezan como extras. ¿Qué te parece? Ven, vamos. No estoy lista. Solo ignora lo que dice. No te preocupes. Él es nuestro estricto director. ¿Estás lista? Deja de sujetar su mano. Ya, 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 ya. Sube al auto. Tranquilo, tranquilo. Para, por favor. ¿Puedes venir y poquetear con las novias? Tranquilo, entonces es tu novia. Tranquilo. Tranquilo. Si no pasa, Colia, otra vez no. Mira cómo la tratas. Eres todo un hombre. Me recuerdas a Romeo. Katia, ven con nosotros. Por favor, cálmese. Tranquilo. Ven con nosotros, Katia. Ella no irá a ninguna parte. Cálmate, ¿sí? Sube al auto. Voy a ir. Voy a ir con ellos. ¿Entendiste? Katia. Vaya novio. Carga la batería del auto. Amigo, las manzanas. Toda la ganasta, por favor. Katia, es mi regalo para ti. Dios mío. Come, come. No, gracias. Ya las he comido. No puedes haber comido de esas. Estas son especiales. ¿Son de oro? ¿O diamante? Son mucho más que eso. Son históricas, culturales. Incluso algo artísticas. ¿Cultivo especial? Porvienen de un árbol de estudios de Ovchenko. Se podría decir que estas manzanas fueron cultivadas por un gran artista. ¿Artista? Mejor las guardo. Para mi madre. ¿Este es el camino correcto, Katarina? Sí. Sigue derecho. Y tú pon los ojos en el camino, por favor. Tranquilo, Tatarsky. Todo va a estar bien. Hola. ¿Por qué regresaste tan temprano? Pensé que estabas divirtiéndote con Colia en el pueblo. No llegamos al pueblo. ¿Le falló el auto otra vez? Y esta canasta, tenemos una bodega llena de manzanas. No de este tipo. Es el árbol lo que cuenta. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Quién lo hubiera pensado? Es el árbol lo hubiera pensado en el siglo XIX cuando formaban parte del Imperio Ruso. Es decir, en los tiempos de la servidumbre. ¿Es una especie de drama histórico? No, es más bien un melodrama. Un terrateniente se enamora de una sierva y sus padres quieren que se case con una antigua familia noble. Ahora estamos con Alexi. Hola, Alexi. ¿Cuál ha sido la parte más difícil de todo esto? Lo más difícil creo que es actuar, actuar el amor. Imitarlo. Tú no sabes, pero creo que... Ay, ese Alexi me vuelve loca. ¿Lo conoces? No, no lo conozco. Es un actor inalcanzable. No es como tu novio Colia. Colia no es mío. ¿Terminaste con él? En primer lugar, nunca estuve con él. No ibas a casarte con él. Siempre hablabas de eso. Lo consideré una opción. Tendré que casarme algún día. Eso dicen tú y mis padres. Pero estuvieron saliendo durante tres años. No digas tonterías. Este pueblo es chico. ¿Has oído cómo cambió nuestra compañera Tania? Cuando estaba en la universidad, trabajó un tiempo en un burdel. ¿No se te ocurre un ejemplo mejor? Lo que quiero decir, en la ciudad, nadie se mete contigo. Bueno, aquí hay muchos entrometidos. Colia espanta a todo el que se te acerca. Tengo algo. Necesitan extras en la película. Todas las estrellas empiezan siendo extras. Katia, ¿qué pasó? Tienes algo muy extraño en los ojos. Pues yo creo que mis ojos son muy bonitos. Tengo algo. Muy bien. Bueno, salud. Se está dando aires. Suele pasar. Cosas de carácter. Ocurre. Tal vez ya no eres bueno para ella. Se ha vuelto demasiado culta después de la universidad. Una vez se quejó de que el pueblo era demasiado pequeño para ella. Recuerda esto. No era a ninguna parte. Sus padres no la dejarán. ¿La encerrarán en casa o qué? Zania, solo te digo lo que he oído. Seguramente a su madre no le importaría, pero su padre es inflexible. Porque si ella se va del pueblo, el pueblo desaparecerá por completo. Así son ellos. Ya escuchamos mucho hablar de esas tradiciones. Ha estado hablando de ellas desde que es director, ¿no? Katarina no ha empezado a trabajar aún. No me gusta. No me gusta. Ni siquiera ha llenado el papeleo. Y la bibliotecaria necesita dos meses para jubilarse. Solo hay un lugar en la biblioteca. Podría comenzar a formarse ahí, ganar experiencia. Estoy segura que la biblioteca no irá a ninguna parte que se ocupe de sus asuntos mientras tenga tiempo de sobra. Ella se especializó en cultura mundial después de todo. Le interesan las artes. ¿Desde cuándo, mi amor? Has empezado a considerar las telenovelas como arte. ¿Prefieres que se quede en casa? Es divertido para una chica joven ver cómo se hace una película y todo eso. Los actores van y vienen. Y la juventud de nuestro pueblo está aquí para quedarse. Tienen que trabajar, no protagonizar telenovelas. ¿Sabes, Colia? Esto es mejor para ti. ¿De qué hablas? Katarina es obediente. Sobre todo con sus padres. ¿Le contaste del reclutamiento? Apenas me enteré de eso ayer. Y aún no hemos hablado. ¿Y entonces vas a evitar lo del reclutamiento? No lo sé. Podría haberlo hecho, pero ahora no. Así que eres un héroe. Para que tu honor sea aún más grande, ve con los padres de Katia a pedir su mano, según las tradiciones. Así es, Colia. A su padre le encantan las tradiciones. Ya nadie pide la mano. Debes saber cómo hacerlo y yo no lo sé. Solo ve a preguntarle a tu abuela. Ella sabrá y te dirá cómo lo tienes que hacer. Es como la guerra. Si le gustas a su padre, tu futuro suegro, entonces ya te la ganaste. Parece que no le interesa casarse con él. Ahora no le importa, pero si lo haces, aceptará. Katarina no desobedece a su padre, ¿lo entiendes? Él puede golpear su puño sobre la mesa si es necesario y entonces se convertirá en la prometida de un héroe. Pues yo veo bien que gane un poco de dinero. Pero no le pagan a los extras. Nada. Absolutamente nada. Y cuando les dicen a los estudiantes que vayan a ayudar a cosechar, tampoco les pagan. María, deja de excederte. No puedes compararlo con eso. El pueblo seguirá vivo mientras vivan las tradiciones. En cuanto a la remolacha, te diré esto. Nuestros arrendatarios locales pagan por los trabajos de campo, no menos que los del cine. Pero contratan a trabajadores del pueblo vecino. ¿Sabes por qué? Porque nuestra gente de Xuliaki es demasiado perezosa. Artistas. Todos quieren entrar a la televisión. El mundo entero está en la televisión ahora, Dios mío, no puedo creerlo. Solo dime dónde está mi hija. Y si se enteran de nuestro trabajo de extras, será un desastre. No se los diremos. Me le acerqué a ese hombre, el de cabello largo. ¿Te acuerdas? ¿El director, el que está a cargo? Sí, mañana grabarán la diversión del joven señor. ¿Qué tendremos que hacer? Las chicas bailarán en círculo. Y el joven decidirá. Espera. ¿El joven será Olexi? Así es. Oh, Katia, estás jugando con fuego. Será mejor que tus padres nos enteren de esto. Por favor, que nadie mire a la cámara. Es el siglo XIX, así que compórtense con discreción. ¿Tienes frenos en los dientes? Aún no se usaban esos aparatos en el siglo XIX, ¿no? Cambien de lugar ahora. No hay tiempo que perder. ¡Rápido! Así que el protagonista actual no está enamorado de nadie. No está enamorado. No hay necesidad de estar triste. Para ustedes, chicas. Es solo un niño mimado entre ustedes. Él obliga a sus siervos a participar en diversiones y juegos sin sentido. Así es el personaje. La diversión de un joven señor, como así lo dirían. Tú bailas alrededor de una mujer de paja y él, con los ojos vendados, gira en el centro del círculo. Después él toma una chica al azar y la besa en los labios. Y después de eso, la chica fuera. Voy a besarlas a todas en la boca. Ah, ya las vi. Sí, se están riendo, ¿eh? Este juego durará hasta que el héroe se enamore de la heroína, que es Tonya Bob. Todos la conocen. Y entonces, él la besa de verdad. Se quita la venda de los ojos y la ve. Eso es todo. El héroe está enamorado. Corte, Corte. ¡Oh, Lexi! ¿Pero qué te pasa? ¡Detente! ¿Y qué no ves que te has equivocado de chica? ¡Mírala, Tonia! ¡Tonia! ¿Pero qué haces ahí? ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! En el lugar exacto. ¡Tu lugar debería ser ese! ¿Dónde puedo encontrarte? ¡Por favor! ¡El producción! No juegues conmigo. Me quedo en el hotel del centro de la ciudad. ¿Lo conoces? ¿Qué dices? Sí. ¿Vendrás a verme? Ven tú. ¿A dónde? Disculpe, señorita, pero está interfiriendo. Está bien, iré a verte. ¡Hay que seguir grabando! ¡Adiós! No quiero volver a verte en mi locación. Así que, lejos de aquí. Está bien, está bien. Tómalo con calma. Solo una toma más, ¿sí? ¿Les parece bien? Gracias, Lexi. De nada. ¿Y ahora qué esperan? ¡Acción! Señores, me gustaría casarme con su hija. ¡Acción! ¡Acción! Buenas tardes, señora Paulina. ¡Ay! ¡Golia! ¡Hola! Ay, mírate, qué elegante. ¿Qué pasa? ¿No hablas mucho? No es solo la costumbre. Siempre será una maestra o tal vez una madre para mí. ¿De qué estás hablando? Yo he venido para pedir la mano de su hija. ¡Ah, Dios mío! ¿Son para mí? Claro que sí. Bien, entra. Tienes que pedírselo a ambos padres. ¡Mi amor, mira quién llegó! ¡Corte y queda! Gracias a todos. El rodaje terminó por hoy. Tonia, muchas gracias. Una diva como siempre. Muy bien. ¡Perfecto, niñas! Pasen con el delegado. Quiero saber la marca de tu lápiz labial. ¿Y qué tiene esa campesina tuya? Por favor, no empieces. Yo no empiezo nada. Todo terminó entre nosotros. Eres un gran tipo, Colia. Sigues las tradiciones. Ya sabes cómo es. ¿Bocadillos? Gracias. Obedecer a los padres está pasado de moda, pero eres un buen chico. Conocemos a tus padres, respetamos a tu familia, y yo respeto tu elección. Es genial que hayas decidido unirte al ejército. Pero sigue mi consejo. Tienes que estudiar. Ve a la universidad. Eres un tipo inteligente. No lo olvides. Sí, señor Taras. Voy a estudiar en el Politécnico. Si acaso me reclutan. ¿Qué quieres decir con si acaso? Puede que no pase la revisión médica por el pie plano. ¿Y después de el Politécnico? De vuelta a mi pueblo, por supuesto. Yo no soy de los que huyen. Lo ves. Eres un gran tipo. Si tan solo pudieras, va a ser entrar en razón a Katarina también. Una cosa más, Kolia. Debes entender que la decisión final depende de Katarina. Podrías. Hola, Katarina. Vine hasta aquí porque quiero hacer las paces. ¿Se habían peleado o qué? No nos dijiste nada. No, mamá. No peleamos. Realmente no hay nada de qué hablar. Me he dado cuenta ahora mismo. Katarina, ven aquí. Katarina. Pero... ¿Qué le pasa? Siéntate, siéntate. Nada. El cine. Ah, claro. La película, Las Estrellas, debería haberlo adivinado. Han vuelto locos a medio pueblo. Está bien, Kolia. Las estrellas se irán. Y la gente volverá a la normalidad. Ya no habrá película. Yo me encargaré de eso. Son para ti. Gracias. Pensé que no vendrías, que no lo tomarías en serio. Eres una chica muy valiente. No conozco a nadie como tú. Una extraña declarando su amor por mí justo en la escena. Yo no declaré nada. Entonces, ¿lo harás? ¿O debería hacerlo yo? ¿Cuáles son las reglas del amor? Las de siempre. Las nuestras son así. ¿Encontraste el lugar fácilmente? No estaba buscando el lugar. Te buscaba a ti y te encontré. ¿No es muy tarde para que esté afuera? Ya es una adulta. Puede estar afuera tan tarde como quiera. Pero no con quien quiera. Hay muchos actores en Shuliaqui, sobre todo estos días. Una estrella. Primero que estudie actuación. El destino te envió a mí. Eres un mentiroso seductor. ¿Así te inspiras y actúas? No le hagas caso a la gente. A veces soy dramático cuando lo necesito para el papel. Y eso me hace enojar. Cuéntame. Me aburro mucho, Katarina. Me aburro con esa gente. Me aburro de esta película. ¿Entonces te aburre actuar? Si actúo lo mismo, sí. Así es. ¿Eres honesto o actúas? No estoy actuando contigo, Katia. Ya lo sabía. Gracias. Miradera, me aburro. Siutter. No estoy aquí. Pero no esto sabe Нав recordar. No estoy. No estoy. No estoy. No estoy porque voy a la cara. No tiene pego. Fue una linda noche. Gracias. ¿Mañana? Ya no habrá mañana. Ya no. Porque hoy es mañana. Adiós. Me voy. Adiós. Bien, ¿y qué significa esto? ¿Quién es él? ¿De quién es ese auto? ¿Dónde has estado? Papi, demasiadas preguntas para una noche. Me voy a la cama. Buenas noches. ¿No nos dirás nada? Todas las respuestas se las daré mañana. Ahora a dormir. Mi dulce niña. Sí. Muy dulce para una película. ¡Katarina! ¡Katia! ¡Katia, espera! ¿Estás sorda? Te estaba llamando. Así que eras tú. Esa es la forma de llamar a un perro. No puedes tratar así a una mujer. Ya te estás dando aires de estrella de cine. Yo no me doy aires de nada. ¿Qué vas a decirme? Estoy ocupada. ¿Que no hay nada entre nosotros? Nada. Ni lo tendremos. Entiendo. Estás enojada conmigo y ahora me castigas, ¿no? Está bien, me disculparé. Solo dime de qué y me disculpo. ¿No lo entiendes? ¿Es por llamarte mi prometida? Perdona por haberme precipitado. Esto es lo que siempre he querido. Ahora yo te lo pido a ti. Quiero que seas mi esposa. ¿En plena calle? Hablé con tus padres. Todo está arreglado. Nadie me ha preguntado. Como si fuera la Edad Media. Muy anticuado. Déjame en paz. Por cierto, ya te perdoné. Katia, tenemos que hablar ahora, por favor, hija. Todos quieren hablar conmigo a estas horas de la mañana. Pero sigues huyendo de esta plática. Sé de qué quieres hablar y no quiero que se rebajen. ¿Nosotros? ¿Rebajarnos? ¿Con quién? Con ustedes mismos y otras personas. Gente simple y normal. ¿Entonces no somos normales? Gracias, cariño. Lo siento, mamá. No puedes encerrar a tu hija en el siglo XXI. Es totalmente ilógico en la actualidad. ¿Por qué no cierras todas las ventanas? Nadie va a cerrar ahora las ventanas. Muy bien. No dejaré que nadie me impida salir con quien me gusta, ni siquiera mi madre. Creo que no está bien salir de esa forma con un hombre. Tú misma te has subido a su auto. Todo el mundo los vio. Voy a matarlo. ¿Estás loco? A él no le importará y tú irás a la cárcel. ¿Con quién se casará Katia? Entonces lo dejaré lisiado. Será lo mismo. Solo cumplirás menos tiempo. Lo voy a lisiar e iré al ejército. Entonces Katia se casará con ese tipo seguro. A las chicas les gustan mucho los lisiados. Nadie sabe por qué, amigos. Tienes razón. Las chicas aman a los lisiados. ¿Hay algo que no sea ilegal? Solo ve. Empatearle el trasero. Justo como lo hacemos aquí. Eso es. En primer lugar, no va a ser la policía. En segundo lugar, la policía no aceptará su denuncia, ¿no es cierto? Y en tercero, cualquiera puede patearle el trasero a cualquiera aquí. No soy cualquiera. Quiero vivir, estoy enamorada. Mamá, no regañes a tu hija amada. No lo conoces, mamá. Están tratando de reducirlo a su tamaño, como tú haces conmigo. ¿Entiendes? ¿Por qué tengo que vivir aquí? ¿Porque papá lo hizo? Sí, seguí a tu padre hasta esta aldea. ¿Qué hay de malo en eso, Dios mío? ¿Y por qué debo seguir tu ejemplo? Quiero ver el mundo, mamá. Disculpa, pero para ustedes, el centro del mundo es este pueblo. ¿Qué estás diciendo, mi amor? Eso es lo que pienso. ¿Eso crees? Mamá, es mi vida. Es él. Me voy, mamá. Adiós, adiós. Hermosa, ¿quieres que te regale el cielo? ¿El cielo? ¿El cielo? Con todas sus estrellas. Ahora no hay estrellas. No hay problema, las encenderemos. Encendieron las estrellas en el cielo. Entonces hay alguien que lo necesita. O la luna, ¿qué te parece? Puedo verla. La quiero. Te la regalo. ¿Y qué es lo que tú quieres que te dé? No me atrevo a pedírtelo. Sería el mejor regalo que alguien me haya dado. He oído que todos los hombres son cobardes. Los cobardes son los que le tienen miedo al amor. Sé gentil conmigo. Dilo. ¿Quieres que lo diga? Dilo. Te quiero, Katia. Te quiero. Te lo vemos. Te quiero. Esta noche regresó muy temprano. Tal vez ya entró en razón. Tal vez. Si Dios quiere. ¿Y esa sonrisa? ¿Qué haces? Vete a la cama ahora mismo. Mañana será un nuevo día. Katia. ¿Vas a dormir? ¿No puedes? Ay, Katia, Katia. No hay vergüenza en tus ojos. ¿Lo tienes todo? Lo tengo. Ya. ¿Qué tienes? Anda, dilo otra vez. Darle en la cara. La cara es el dinero de un actor. Eso es seguramente lo peor que puedes hacerle a ese imbécil de Kiev. ¿Estás seguro de que va a venir por este camino? ¿Dónde más? No tenemos otro camino. Pero conduce un auto, ¿no es así? Sí, ahí viene. Poli, haz lo que te dijimos. Sí. Vámonos. ¿Qué quiere? Bien, si quieres hablar, hablaremos. ¿Te volviste loco? Podría haberte atropellado, imbécil. No. Eres tú quien recoge flores en el jardín de otro. No te gustan las de Kiev y vienes aquí. No me gustan los idiotas como tú. Muy bien, Colia. Dale una lección a este fuereño. Colia, cálmate. Ya tuve suficiente. Si te vuelvo a ver junto a Katia, te mato. Entendiste. ¡Catia! ¡Ella me pertenece! El teléfono está apagado. ¿Qué hiciste? ¡Lo mataste! ¡Mira! Su respiración es demasiado pesada. ¡Salgamos de aquí! ¡Ya vámonos! ¿Deberíamos llevarlo al hospital? ¿Sabes qué? ¿Tú lo golpeaste? Tú encárgate de él. No quiero ir a la cárcel. ¡Ya tuve suficiente! ¡Vámonos, que volá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oye... ¡Despierta! ¡Despierta! El teléfono está apagado, José... ¿Qué pasa, Katia? Nada. No puedo dormir. Son las dos de la mañana. Siempre duermes a esta hora. Sí, lo sé. ¿A quién llamas? A él. ¿A esa estrella de cine? Se llamó Lexi, mamá. ¿Lo extrañas a medianoche? Algo está mal. Puedo sentir que le ha sucedido algo. Déjame ir. No pasa a ninguna parte. ¿Me escuchaste? ¡Katia! ¡Katia! ¡Abre la puerta, Katia! ¡Por favor, abre la puerta, Katarina! ¿Quién es a estas horas? ¡Te le ruego, abre la puerta, Katarina! Llama a la policía. La policía puede esperar. ¿Quién es? ¡Katia! ¡Katia! Kolia. ¿Romanenco? Ajá. ¿Romanenco? ¡Oh! ¡Estás borracho! Señor... ¡No, así no! ¡Ay, Dios mío! Katarina, quiero hablar. Ve a hablar con tus borrachos. No quiero verte. Dios mío. Katarina. No puede ser. Te amo, Katarina. Te amo. Él no vendrá de nuevo. Se acabó ya. Vamos, ponte de pie. ¿Quién? Te amo. No vendrá otra vez. ¿Quién no volverá? Él ya no está en el pueblo. ¿En dónde está? Katia. ¿Dónde? No fue mi intención. ¿Qué le has hecho? Dime dónde está. Katia. ¿Qué le has hecho? Dímelo. No fue mi intención. Katia. Dímelo. Tranquila. ¿Por dónde está? Katia, cálmate, hija. Tranquilízate. Déjame ir, mami. Te quedarás en casa. Estás castigada. No más vidas para ti. No. 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 Vlad, perdóname por la llamada tan tarde. Es que, la verdad, tenemos un gran problema aquí. No, no, no. Todos están bien, pero es que Olexi está mal herido. No, esta vez es mucho más grave. Y me temo que el rodaje de mañana deberá cancelarse. Bueno, como decirte, es que nuestro Olexi perdió el atractivo que tenía. No, es que el maquillaje no lo va a lograr. Está destrozado. Ya llamamos a los médicos. Los esperamos muy pronto. Sí, claro. Hasta mañana. ¿Y ustedes qué miran? ¿Creen que es una película o están en el cine? Zania, ¿puedes hacer algo al respecto o no? ¿Qué? Quiero que se vayan inmediatamente todos de aquí. Déjenlo descansar. Deja de gritar, por favor. Me duele mucho la cabeza, amigo. ¿Son mis gritos lo que te hace sentir mal o que no te salió el papel de un maldito héroe? Te enfrentaste al mal y perdiste. Eres un perro que intentó robarse la carne de otro. Y te lo mereces. Ya viste, te patearon el trasero. Mañana tenemos grabación. ¿No necesitas dormir? ¿Dónde está la ambulancia, Zania? Zania, ya la llamó. Vendrá en cuanto esté disponible el médico. Además, no sabemos cuándo será eso. No sé. Tú tienes la culpa de esto, Zania. Qué amable eres. ¿Y yo por qué? Porque cuando llamaste a la ambulancia, nombraste al paciente y por eso se están tardando. Saben que la ciencia médica no puede hacer nada. En el caso de Olexi, simplemente imposible. No es divertido, Igor. Pues sí, no es divertido. Es mi culpa. No debí haber aceptado trabajar con este señor actor. Es un problema. Y tú también lo eres. Pudiste haber evitado jugar con tu ex, ¿no te parece? Sí, es obvio. Claro que después de haber roto, él tomaría alguna chica campesina local de inmediato. Eso era inevitable, sí, claro. No se trata de Katia. ¡Guau, Olexi! ¡Qué maduro! Has empezado a recordar los nombres de tus aventuras en una noche. Igor, deja de buscar culpables. Nadie estaba jugando aquí. A Olexi no le gustó cuando le pregunté cómo le iba con su nueva esposa. Ah, sí, con respecto a Leona. Debería haber insistido en que estuviera en el equipo. Porque ella es la única que puede mantener a nuestra estrella con una correa. Y yo se lo advertí, lo sabías. Pero ella no me escuchó. Y aquí el resultado. Ella hizo lo correcto. ¡Zenia! Oye, no me gusta que me grites. Disculpe la demora. Díganme por qué tardaron tanto. No me lo va a creer, pero tuvimos una discusión sobre quién vendría con Olex si todos querían su foto. Nada de fotos esta noche. No está para fotos. Nos lo contaron. ¡Apresúrese! Pero en casos como este, una ambulancia no es suficiente. También hay que llamar a la policía. Entiendo. Llame a la policía y haga lo que tenga que hacer. ¿Va a sobrevivir nuestro héroe? Nada letal. Pero necesita puntos en las lesiones. Las cortadas son muy profundas. Creo que su rostro está muy dañado. ¿Quién le hizo esto? Unos delincuentes. Ya los conoce. ¿Podrá trabajar el señor? Bueno, creo que ustedes tienen maquillistas. En cinco días le quitaremos los puntos y podrán maquillarlo. Espero que el hematoma también haya desaparecido para entonces. Mañana por la mañana tendrás que ir para cambiarle el vendaje. ¿Me escucha, Alexi? Ok. Colia. Colia. ¿Estás ahí? Le pateé el trasero tan fuerte que se le cayeron las monedas de los bolsillos Me acerqué y le dije, ¿qué pasa? Ven aquí, toma eso No se daba cuenta de lo que hacía Le dije, ven aquí Están los dos aquí Muy bien, ¿qué ocurrió? ¿No te enseñaron a saludar a la gente en la universidad? No tengo tiempo, ¿qué pasó? ¿A quién te refieres? ¿A Colia? Está en su casa y no quiere salir, ya lo conoces Está bien, solo se emborrachó anoche, perdidamente No me interesa a Colia, ¿qué le hicieron a Oleksi? ¿Quién es Oleksi? Oleksi, anoche estaban todos juntos, ¿qué le hicieron? Nada, se quedó ahí un rato y luego se fue, yo mismo lo vi ir... ¿Estás loca? ¿Tres contra uno? Así se hace Eso sí, si le pasa algo malo, los tres irán a la cárcel Ya has estado ahí ¡Avance! Muy bien, mujerzuela, como quieras Ya veremos qué pasa Katarina Parte 2 Mira, te traje café Se ve bien, pensé que sería algo peor Es genial, caballeros, que nos hayamos reunido aquí Es una pena que la ocasión no sea ideal Tomemos asiento y hablemos Mira, Leona Tu pareja nunca ha sido responsable Y esta no es la primera vez que mete la pata Pero nunca nos había defraudado así Oleksi no defraudó a nadie Espero que entiendas que él es una víctima aquí Cualquiera podría haber terminado así Ahora el director ¿Dejaste que esto sucediera, Igor? Disculpa, pero ¿no crees que estás diciendo tonterías? ¿Me vas a culpar por lo que le pasó? ¿Por romperle toda la carota? Su cara Sí, como sea Está totalmente destrozada Vlad De acuerdo, te llamaré luego ¿Cuándo podrá trabajar de nuevo? No podrá trabajar por ahora ¿Qué quieres decir con por ahora? ¿Los médicos lo dijeron? No estará en el programa, lo siento Vlad, el proyecto fue diseñado para Oleksi Espero que te des cuenta que será un fracaso Si no participa Escúchenme Tenemos suficientes tomas de Oleksi Para hacer 30 episodios Las mostraremos y todos contentos ¿Qué piensas hacer con los otros 100 episodios? El show debe continuar Lo cambiaremos ¿Al protagonista? Sí Se va a enfermar Y morirá Una maldición demoníaca como el exorcista Realmente no veo ningún problema En unos días mi esposo podrá trabajar Mientras tanto Ustedes grabarán ¿No lo han hecho antes? Sí, lo he hecho antes Pero no lo haremos una vez más Nos vemos Maravilloso Lo abandonaste Nunca lo voy a olvidar ¿Me pareció que me estás amenazando? Claro que no Por el amor de Dios Solo recuerda mis palabras Ve a crear Genio Y tira esto en la basura Por favor, gracias Oye, ¿qué haces parada ahí? Por favor, toma mi vaso y tíralo Rápido ¿A qué hora empieza la grabación? Siempre con sus lentitudes No hay nadie aquí Dejen de molestar Maldición ¿Qué, no oyeron? Tatarskin, ¿eres tú otra vez? ¿Quién es? Oh, Dios mío Oh, Señor ¿Qué te han hecho? ¿Cómo me encontraste? Solo hay un hotel por aquí Tres contra uno ¿Denunciaste? No puedes estar aquí, Katia Puedo ser testigo Deben responder por esto Kolia lo hará Cuando gritó Ella es mía ¿Se refería a ti? No tiene derecho A llamarme suya ¿Lo oyes? Ninguno Se acabó Vamos Vamos Iremos a mi casa Katia Mis padres entenderán No entiendo por qué no los han encerrado aún Por favor, señora Trate de mantener la calma y la tranquilidad Ahora vamos a calmarnos un poco ¿A quién exactamente debo encerrar? ¿Por qué y dónde? A los criminales en la cárcel Señora No puedo encarcelar a nadie No soy juez Déjese de palabrería Unos bandidos robaron y golpearon a un famoso actor Su ciudad es pequeña Debería conocer a todos sus criminales Tiene ideas muy raras acerca de nuestro trabajo Usted No tiene idea de con quién está hablando, señor Si usted no inicia una averiguación Habrá una comisión revisándolo aquí mañana Y pasado mañana Y abrirán un caso contra usted Señora He tenido muchas Comisiones de control aquí En cuanto a su serie Es una distracción Sin poder alguno Aunque le tenga miedo a usted No va a conseguir nada ¿Eso cree? A menos que un demandante presente una denuncia No existe un crimen Y no habrá caso alguno Aunque despidan a la comisaría completa Un pez gordo de la ciudad Dándome órdenes a mí Listo Vámonos No, Katia Escúchame, por favor No puedo ir contigo ahora Me sacaron del proyecto No tengo nada que hacer aquí Así que volveré a mi casa ¿En serio? Iré contigo Se lo diré a mis padres Espera, espera Hagamos esto Nos veremos más tarde, ¿sí? Quiero que nos veamos con calma, por favor ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Alexi? No lo sé Cuando me recupere Quiero estar a tu lado Cuidar de ti No estoy postrado Ni incapacitado Quiero que me esperes Espérame, por favor Sé paciente ¿Cuándo? No sé Un mes Tal vez dos Siéntate, por favor Siéntate y escúchame Katia, por favor ¿Recuerdas que te dije Que tienes talento? Quieres ser actriz ¿Verdad? Tienes que empezar En alguna parte Contigo podría hacerlo Gracias por confiar en mí, Katia Voy a arreglar todo Y lo prepararé para ti, Katia No me parece buena idea Que te mudes a un lugar vacío ¿Está bien? No hay problema Te quiero mucho, Katarina Te lo ruego Por ahora, vete Ahora Te quiero mucho Yo también te quiero Vete, por favor Vete Vamos, ahora Cuídate Katia, qué sorpresa ¿Estás sobrio? Yo me disculpé ¿Con quién? Suelte el hacha Viniste a hacer las paces Podemos hablar adentro ¿Sabes? He venido a luchar ¿Quién te pidió Que hicieras eso? ¡Cálmate! ¡Oye! Suéltame No tienes ningún derecho Pedí tu mano No quiero casarme contigo Y nunca quise ¿Entonces con quién ¿Entonces con quién quieres casarte? ¿Con ese maldito actor? Y se vienen a destrozarle esa cara Y siento haber ido a tu casa anoche Pero no siento lo que le hice a él Se llamó Lexi Has arruinado la vida de una persona ¿La vida de quién? ¿Del actor? La mía Suéltame ¿Irás al ejército? Pues vete Y olvídame No eres nada Para mí ¿Dónde está mi camioneta? Tatarsky prometió traerla En unos días Ah, Tatarsky El gran cineasta Y un gurú Un bastardo Ay, ya No eres mejor que él ¿No presentaste una denuncia? ¿Contra quién? ¿Contra Tatarsky? ¿Qué debería poner en ella? Arréstenlo ¿Es un idiota? Ya sabes de qué estoy hablando, mi amor Fui atacado y golpeado Me rompieron la cara Me echaron del proyecto ¿Crees que la denuncia puede cambiar algo? Lo hará Encontrarán a esos tipos Estaba oscuro No podía ver Estaba un poco borracho Ya no quiero hacer Más grande El problema De lo que es en este momento Ya no quiero Muy bien, cálmate El papel será tuyo Ya lo arreglé No hay nada de qué preocuparse Dime si alguna vez Me he quedado sin trabajo ¿Quién te llamó? Número equivocado Katia ¿Qué pasa? ¿Le pasó algo malo a tu actor? ¿Malo para quién? ¿Malo para ti? Solo es bueno para ti y para papá Se ha ido, Lexi ¿Sabes? Se ha ido ya Para siempre ¿Por qué estás tan callada, mamá? ¿Eh? ¿Hacemos una cena en familia? ¿Invitamos a los vecinos Para celebrar mi compromiso con Colia? Invita a sus amigos Y a quien sea Ángela como dama de honor ¿No es lo que querías? ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Cumple tu deseo! ¡Vamos! ¡Hazlo! Ay, por Dios Cuídala ¿Y por qué estás bebiendo? Estoy celebrando ¿Celebrando qué? Mi liberación de esa parte Me gustaría que encontraran Esos patanes del pueblo Y darles las gracias por ello Me ayudaron De acuerdo En que veremos a mi tío Y él te hará una tomografía No No necesito un escáner Todo el mundo me escanea todo el tiempo ¡Una, una! ¡Se acabaron las clases! Siéntate Come algo Mientras está caliente No tengo hambre Podría ser para mejor ¿A dónde quieres llegar? Hablo de Katarina Ese actor de Kiev Se ha ido por fin Tal vez ahora Se calme nuestra hija No creo que lo haga, no Está enojada Tal vez se calme Pero seguramente No podrá olvidarlo No estoy diciendo que lo hará Ella tiene tu carácter ¿Qué quieres decir con eso? Esta es taruda No se rinde tan fácilmente Come esto antes de que se enfríe Y ahora las noticias del mundo del espectáculo No podíamos ignorar el escándalo Que estalló en el rodaje de la serie de melodrama Pasiones de amor Olexi, el protagonista de este proyecto Tuvo que abandonarlo Yo fui atacado cuando volví al hotel Yo no conocía a los agresores Probablemente pensaron que un actor famoso Llevaba grandes sumas de dinero en los bolsillos Pero eso no es cierto Y quiero que sepas que no quiero venganza Solo quiero que dejemos atrás este incidente ¿Ahora ves lo simple que es todo eso? ¿Qué? ¿Qué es simple? Iván y Zania dicen por todo el pueblo Que le dieron una lección a un tipo Que quería robarle a una de sus chicas Así se refieren a ti No soy su chica En sentido figurado Y tu novio quedando bien frente a ellos No es mío No seas quisquillosa, por favor Esos imbéciles lo arruinaron Podría testificar y los encerrarían Espera, quizás Olexi estaba asustado La policía, el juicio y esas cosas Él no lo haría No tiene vergüenza Pero ya conoces a Kolia Habría gritado por celoso Y me habría ofendido ¿Y qué? El mundo sabría que los chicos se pelearon por ti, Katarina Olexi no quiere eso ¿Lo ves? Es alguien noble No quiere que mi nombre sea la comida de la ciudad Dios mío Lo amo aún más por eso Bueno, chicos Cuando vi el noticiero Pensé que estábamos acabados Fin de la historia A la cárcel ¿Por qué estás tan tranquilo, Kolia? ¿Y por qué no? No iré a la cárcel Díselo a los que vendrán a llevarte O vas a ir al bosque y a ser un guerrillero ¿Qué? ¿Te crees un tipo rudo? ¿No te morías de miedo cuando le preguntaron al actor quién había sido? Escúchenme ambos El actor podría delatarnos a todos Tiene contactos Nos habría atrapado enseguida Pero él Se inventó una historia Se compadeció de nosotros No, se compadeció de sí mismo ¿Por qué lo dices? Bueno Él sabía que era su culpa No quería meterse en problemas Un hombre como él Nunca reconocería que Un par de tipos Le patearon el trasero Y por una tipa Katarina no es una tipa Es mi prometida Ya no lo es ¿Y qué sabes tú de ella? Llega un tipo guapo de la tele Las vuelve locas Les habla lindo Gana dinero con eso Eso es lo único que le faltaba a Katia Es igual a las otras mujeres ¿Qué es? ¿Acaso una cara bonita de la tele? Hablar Debemos hablar ¿Hablar de qué? Ellas caen en sus palabras Porque nunca nos escuchan Decir nada inteligente a nosotros Por eso huyen del pueblo Y nunca vuelven Coli, ahora estás Hablando como un sabelotodo Tal vez deberías ir con Katia Hablar con ella Y hacer las paces No puedo Mañana me reclutan Katarina ¿Puedo pasar? Sí, puedes Solo vine a despedirme Las despedidas son eternas No olvides que mi madre enseña literatura ¿Te acuerdas? Claro La maestra Paulina es inolvidable Bueno Hasta luego Me voy Al ejército Ya veo También quería disculparme por Todo lo que hice Lo entiendo Aunque eso no va a arreglar nada ¿Y eso se rompió? ¿Quieres la verdad? Estaríamos juntos Si no estuvieras tan seguro De que soy tuya Tomaste nuestra amistad Escolar como algo seguro Y eterno Pero no siempre se convierte En algo más grande En amor No es más que un hábito De vernos a diario Siempre he estado a tu lado Así que solo pensabas en mí Como un chico más de la escuela Ese chico De la escuela Estaba acostumbrado a luchar Y no cambió nada Ser fuerte No te da ningún poder Sobre una mujer Me iré Aunque no me perdones Tienes todo un año Mientras yo estoy fuera Pero quiero que sepas Que siempre estaré cerca Y que siempre vendré a ayudarte Si es que algo malo te pasa Solo será un año Seré alguien diferente Te prometo que voy a cambiar Tu nombre Kolia Grigorovich Romanenko Tuve mi chequeo médico Hace poco La comisión te despidió Aquí hay una entrada En el registro Dígame ¿Le parezco un enfermo Incapaz, señor? Los doctores lo saben No necesito problemas Por tipos como tú Así que da media vuelta Y márchate a casa ¿Puedo ser voluntario? ¿Te busca la policía E intentas esconderte En el ejército? Pueden investigarme No soy un convicto No estoy bajo investigación Señor, yo Espera aquí Hablaré con el comisario Solo eres un joven estúpido Ángela ¿Sabes que ya enlistaron a Kolia? En una unidad de entrenamiento Me lo dijo mamá Sí Pero no intentes distraerme Le haré uno a Oleksi ¿Me das la receta? Basta de hablar de Kolia y Oleksi Dime cuál fue el resultado ¿Lo sabes? Sí Ocho semanas ¿Te sientes mejor ahora? Katy, ¿estás segura? Segura Ya te contesté ¿Más dudas? ¿Ya lo sabe Oleksi? Nadie lo sabe Le daré una sorpresa ¿Qué harás? Iré a Kiev Dijo que haría algunos arreglos para mí Un trabajo en el cine Dijo que debía aguardar Lo haremos juntos Katarina, Katia No te hagas la tonta Si realmente están haciendo arreglos para ti Entonces ya no Tendría en mucho sentido Deberías entenderlo Debes entenderlo Pronto no podré quedarme aquí Katia, escúchame, ¿de acuerdo? Habla Pero yo no voy a abortar Dios no lo quiera Kolia te ama Cuando vuelva a aceptar a tu bebé Si le dices a tus padres que el bebé es de él Y que por eso terminaron No habrá problema No voy a engañar a nadie Oleksi me invitó No canceló su propuesta Será mejor para todos si te olvidas de Oleksi Y yo que creí que eras mi mejor amiga Lo soy Por eso tengo que decirte la verdad No necesito tu verdad Tengo la mía Iré a Kiev y le daré una sorpresa ¿Y a tus papás qué les dirás? Les diré que voy a entrar En la universidad Filología Departamento de correspondencia Oh, Katarina Ojalá yo también me enamore como tú No puedo creer que yo lo esté Mira, Katarina también se va de Kiev de pronto ¿Por qué les enloquece la gran ciudad? Buenas tardes Hola Adiós, chicos Katarina ¿Por qué estás de tan mal humor, hija? ¿Por qué me lo dices? Yo me encuentro bien ¿Cómo podría estar bien si se va de casa? Es un día muy triste Yo me alegro De que mi niña siga estudiando Por correspondencia Pero eso también es educación ¿Desprecias a los que estudian por correspondencia? ¿No fuiste tú quien se transfirió? Del departamento de correspondencia, el mío Eso es historia Los últimos dos meses fueron muy duros para todos Solo a tu actor no le importó Pequeña tragedia de pueblo Por favor, papá, ya olvídalo Perdóname, hija Está bien, mi amor Todo está olvidado Olvídalo, olvídalo ya Ya pasó Cariño, buena suerte Ven con papá Todo saldrá bien Olexi Olexi Será una sorpresa. Dámelos. ¿Darte qué? ¿Subirás conmigo? La idea que lleves estas bolsas hasta tu apartamento está matando. Mamá, no soy inválido. Puedo hacerlo. Tonto. ¿Normalmente no te esfuerzas así? Buenas tardes, señora Victoria. Buenas tardes. Buenas tardes. Pasa. Ponlos allí. ¿Aquí está bien? Sí. Como digas, ma. Gracias. Siéntate y toma un café. Cuéntame de tu trabajo. ¿Qué quieres saber? Bueno, he oído que te han puesto en la lista negra. Mamá, por favor, no le creas a nadie. No es posible que tu hijo se quede sin trabajo. Es porque Leona cuida de ti. Ella es una verdadera mujer de negocios y estoy feliz por eso. Oh, sí. ¿Por qué nunca me visitas con ella? Ah, ella está ocupada cuidando de mí todo el tiempo, ma. ¿Cuánto más tardarás en eso, ma? ¿De qué hablas? ¿Qué, no te compré una procesadora de café de lujo? Sí. Pero incluso cuando tu padre me trajo uno eléctrico de Italia, en 1982, todavía molía el café a mano. A pesar de tenerla, le gustaba hacerlo él mismo. Todo el ministerio estaba enterado de que molía el café para su mujer y lo hacía a mano. ¿Y sabes por qué? Es un ritual, querido. Ay, mamá, llámese esa historia, por favor. No, no, eso ya no. Eso es lo que dijo tu abuela cuando nos desalojaron del apartamento del ministerio por esos nuevos rusos. Nuevos ucranianos. No hay diferencia. Los nuevos estropean la ciudad porque no conocen los rituales. Y no tienen estatus. Eso es todo. El estatus, Olexi, es ver la ópera tranquilamente desde su ventana del teatro. ¿En serio? Sí. Ahora se ve la ciudad vacía. Y cuando hago el café así, parece que mis ventanas siguen viento al teatro. A mí me encanta el café express de la cafetera. Creo que soy... un bebedor compulsivo. Qué tonto. Bien, ya me voy. Quédate. Mami, no puedo. Te quiero mucho, pero no puedo hacerlo. Está bien. Nos vemos más tarde. Adiós. Cuídate. Te quiero. Te quiero. Y yo a ti. Te quiero. Ayer estaba el vecino muy borracho. Escuché demasiada música. ¡Zonia, ven aquí! Cariño, te llamo luego, ¿sí? Hola, ¿puedo ayudarte? Hola, busco a Lexi. ¿Vive aquí? Katarina. Eres Katia, ¿verdad? Katarina. ¿Y tú eres Antonia Bobc, la actriz? Sigo siendo famosa. ¿Por qué estás aquí? Quiero decir, vengo a ver a Lexi. Él me dio esta dirección. Correcto. Este es su antiguo apartamento. Soy su esposa. ¿Eres su esposa? Ex-esposa. Me dejó el apartamento cuando nos divorciamos. ¿Viniste a quedarte? La verdad es que no. ¿Dónde podría encontrarlo? En casa de su mamá. ¿Vive con su mamá? Exacto. Te pediré un taxi a su casa. ¿Le avisaste a Lexi? No, esto es una sorpresa. Es verdad. Le encantará una sorpresa como esta. ¿A él y a su mamá? ¿Se puede decir que sí? ¿Qué dice? Llame a mi amiga Alia que vive en Kiev. ¿No está? Tuvo que haber llegado hace tres horas. Toma solo una hora. Su celular también está apagado. No te preocupes. Pudo haberse descargado. No hay red. Eso pasa. Una niña desapareció y le dices eso a su padre. Hola, ¿puedo ayudarla? Hola, ¿aquí vive Olexi? Un momento. Buenas tardes. Sí, soy yo. Una joven... Katarina Schwetz. Katarina Schwetz. ¿De dónde? De Xuliaki. De Xuliaki. De acuerdo. Décimo piso. Ahí está el ascensor. La sorpresa está arruinada, pero me están esperando. No, 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 no. ¿Y tú eres? Vine a ver a Olexi. ¿De su familia? No. Katarina. Hola. Hola, Katarina. Por favor, pasa. Pasa, pasa. Pasa. Bueno, debes haber venido por un asunto importante. ¿Llamaste a Olexi y le avisaste? No pude avisarle. Ya veo, eres de Xuliaki. Unos maleantes lo golpearon ahí. Vine a hablar de un trabajo. ¿Es su hermana? ¿De quién? De Olexi. Se parecen. ¿Sí? Nunca lo hubiera pensado, pero sucede. Marido y mujer forman uno solo, pero soy la esposa de Olexi. Llámame a Leona. ¿Qué te pasa? ¿Te pusiste blanca? Escucha, por favor. Esta no es la manera de hacer negocios. No lo sé. Llama a su puerta. Entra y pregúntale. Adiós. Sí, hola. ¿Qué pasó? ¿Por qué debo llamarlo? No me grites, te escucho perfectamente. Dile que me llame. ¿Qué pasó? Su whisky. ¿Quiere algo más? No, gracias. Tráigame la cuenta. Vlad. ¿No podías llamar antes y decirme que no ibas a venir? Entonces, ¿vienes? Está bien. Entiendo. Llámame más tarde. Señor, su cuenta. Oye, ¿y el descuento? El descuento de Vlad no lo cubre en esta ocasión. Una disculpa. Está bien. Pero no olvides el cambio. También quiero todo esto en una bolsa para llevar, por favor. Muy bien. Debería haberlo adivinado. Mi esposo me habló de ti. ¿Habló de mí? Sí. He conocido a una chica agradable. Eso dijo. Dijo que conoció a una chica. Sí. Fui yo quien le pidió que encontrara una chica. Para ser precisos, Victoria, mi suegra, la madre de Oleksi. Fue idea suya. ¿Qué idea? Una criada. La madre de Oleksi es nativa de Kiev. En sus sueños, ella vive en el viejo Kiev. Ella dice que antes de la revolución había criadas en todas las familias decentes. ¿Es un problema encontrar una criada en Kiev? Katarina, me estás entendiendo mal. No es una sirvienta. Tampoco una criada. Así que quizás podría ser, no sé. Entonces. Un ayudante. En Kiev la elección es grande. Todas son malas. Mis amigos encontraron a una chica a través de una agencia. Para cuidar de su abuelo que está enfermo. Esa chica comenzó a recibir clientes en su apartamento. ¿Qué clientes? ¿Puso un negocio? Prostitución. Y lo más gracioso es que su hijo, un estudiante, encontró su número en un sitio web. Ella le dio su propia dirección. Increíble. No puedo creerlo. Entonces, ¿qué le pasó? No soportó el escándalo. Y luego, encontraron una buena chica de un pueblo en su lugar. Modesta y silenciosa todo el tiempo. Así que le dije a Oleksi, cuando vayas al rodaje, busca una si estás en un pueblo. Por cierto, ¿cómo se conocieron? Discúlpame. Tengo que contestar. Sírvete. Ya se lo dije. No he estado bebiendo. Es una medicina. Nunca bebo y conduzco. No hay ningún problema, señor. Si la prueba muestra que no ha estado bebiendo, le pediremos una disculpa formal. Señorita, ¿no sabe quién soy? Dígamelo, véame. No, para nada. Está bien, yo lo sé. Eres el actor favorito de mi madre, pero eso no te ayuda. Puedo ponerme al volante de tu auto y llevarte a casa, si aceptas comportarte decentemente. Y ahí firmaremos la multa. ¿De qué hablan? ¿Por qué me están multando? No he estado bebiendo, ya se los dije. Muy bien, vamos a meter la multa ahora. Llama a la grúa y haremos que lleven en este momento el auto al depósito. Bien. Me quejaré con sus superiores. Como gustes, vámonos. Bueno, ¿cómo se conocieron? Yo era una extra en el rodaje entre otras chicas de nuestro pueblo. Aficionadas del pueblo. Olexi me contó. ¿Te habló del trabajo que podemos ofrecerte aquí? Así es, Olexi. Por lo tanto, ni yo ni mi suegra tenemos tiempo para las tareas del hogar. Ella trabaja en un museo y tiene algunas responsabilidades cívicas que debe atender. Yo ayudo a Olexi. Él tiene algunos problemas en el trabajo. Queremos que cuides de nuestra casa. ¿Quieres decir dos casas? Katarina, no sé lo que Olexi te prometió. De dinero. Pero las circunstancias han cambiado un poco. El trabajo incluye dos casas. Puedes quedarte en esta y comer aquí. Es económico. Un buen trato. La vida aquí no es barata. Lo pensaré. ¿No es una buena oferta? No, está bien. Pero casos como este hay que pensarlos. Tengo otras opciones. ¡Oh! Es Olexi. O mi suegra, siéntate y bébete. Hola. ¿Qué tal? Esto es para ti. En el restaurante dijeron que esto estaba delicioso. Gracias, cielo. ¿Por qué no me hablaste de ella? ¿Quién es ella? No sé. Katarina de Shuleaki. El pueblo al que fuiste. Katarina de Shuleaki. Katia de Shuleaki. Katia. Katarina de Shuleaki. Katia, ¿verdad? Katia de Shuleaki. ¡Ah! Espera. En Shuleaki todas las chicas se llaman Katarina y les dicen Katia. Katia. ¿Le ofreciste a cada chica venir a trabajar para nosotros? No le ofrecí nada a nadie. ¿Bebiste? ¿Y conduciendo otra vez? Ay, mi amor, por favor, no me hagas empezar. Ahora no. Esperé hablar durante tres horas y me tomé una copa. Está bien, pero ¿por qué está aquí? ¿Quién está aquí? Dime. Katarina. Hola, Katarina. Debiste haber avisado antes de venir. Te llamé, pero no pude localizarte. Sí, estaba muy ocupado. Dios mío. Esta situación es algo incómoda. Katia, creo que entendiste mal. No tuvimos tiempo de hablar de todo. Hubo un verdadero lío en el rodeaje allá, lo recuerdo bien. Katia, ¿por qué viniste? Katia, ¿por qué? Katia, ¿estás bien? Katia, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Solo mareada. Oleksi. ¿Qué? Espera un minuto, ya me voy. Llama a mi tío Yuri ahora. No puedo llamarlo ahora, está trabajando. Puedo llevarla yo mismo, amor. No. Quédate en casa, ¿bebiste? Yo la llevaré. No hay necesidad de preocuparse por ahora. Esperemos los resultados finales. Envía esto a mi correo electrónico. Muy bien, doctor, como diga. La factura está en recepción, puede subir cuando guste. Cancela la cuenta, por favor. Lo arreglaremos. Aliona dijo que eres su criada, ¿cierto? Ayudante. Así es como lo llaman hoy en día. ¿Ella sabe de esto? No hay necesidad de preocuparse ahora. Esperaremos los resultados. Katarina, parte 3. Envía esto a mi correo electrónico, por favor. Muy bien, doctor Yuri. La factura está en recepción, puede subir y pagar. Cancela la cuenta, por favor. Lo arreglaremos. Sí, doctor. Aliona dijo que tú eres su criada. Ayudante. Así es como lo llaman hoy en día. ¿Ella lo sabe? No se lo dije. Planeaba decírselo más tarde, tal vez. Así que, ¿sabías que estás embarazada de nueve semanas? No había consultado aún, pero fue sencillo darme cuenta. Lo siento, Katarina, pero no creo que lo que haces sea razonable. No podía quedarme en casa así. Ya veo. No querías que tus padres lo supieran. Ya lo he visto antes. Pero tengo que contarle todo a Aliona. Depende de ella si te contrata o no. Lo más probable es que tengas que buscar otro trabajo. Se lo ruego, por favor. No le diga nada. Trabajaré para ello solo un mes. Aliona no se enterará. Y luego buscaré otro trabajo o... Tomaré otra decisión. ¿Por qué será en un mes? No me pagarán por menos tiempo. Y realmente necesito el dinero. Veo que sabes lo que quieres. Está bien, quedará estrictamente entre nosotros. Pero nadie debe saber nada al respecto o dañarás mi imagen. ¿Entendiste? Nadie se enterará. Gracias. Aquí es tu habitación. ¿Esta habitación será para su hijo? ¿Por qué lo sería? No, es solo otro dormitorio. No hemos pensado en hijos aún. ¿No piensan tenerlos? Katia. Es algo complicado. ¿Quién los cuidaría, Katia? Nuestras madres están muy ocupadas. ¿Y Oleksi? ¿Él? Lo dudo mucho. Ni siquiera puedo imaginarlo cambiando un pañal. ¿No quieres tener hijos? ¿Pero por qué hablamos de esto? Lo siento. Lo comprendo. Es una costumbre de tu pueblo. Te casas para tener hijos. Y luego... Tu vida acaba con el primer hijo. Una mujer da vida al mundo. Arruinando su propia vida. Mejor cortemos esta conversación. ¿Estás bien con esta habitación? Sí. No será por mucho tiempo. ¿Quién sabe? Estás en tu casa. Entreváñate. ¿Quién sabe? 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 Aún no hemos hablado de tus asuntos. Juntos. Me están cancelando. Es culpa de Tatarsky. Deja de buscar enemigos. Tatarsky es solo un director. Es más fácil reemplazarlo que a ti. No lo entiendes. Vlad me está evitando. Canceló la tercera reunión con él. Ni una sola oferta en dos meses, amor. Ni una. Amor, te voy a encontrar proyectos. Pero también es tu culpa. ¿Mi culpa? Debiste decirme lo que pasaba. ¿Desde cuándo negocias por tu cuenta? Recuérdalo, soy tu agente. Iremos a ver a Vlad mañana. Yo hablaré. Tengo una idea. Abriremos el segundo frente. ¿Qué segundo frente? ¿Con quién estamos en guerra? No con quién, sino por quién. Por ti. Tendremos una reunión aquí. Una fiesta para todos. ¿Para qué? Pues, para ver cómo están. Los que vengan estarán de nuestro lado. Funcionará. Fue sabio de mi parte no dejar ir a Katia. ¿Y quiso quedarse? Claro que sí. La convencí para que se quede un mes. ¿Por qué? Tuve esta idea de la fiesta mucho antes de que me lo contaras. En lugar de encargar bocadillos a un restaurante, podemos tener a una chica que lo haga todo por menos dinero. No creo que ella pueda hacerlo. Ten paciencia un mes. Tu mamá también podría necesitarla. ¿Hola? ¿Hola? No. No, no, Katia. No creo que tu papá quiera hablar contigo ahora. Está bien. Hablaremos muy pronto. ¿Lo ves? ¿Nos llamó? Qué niña tan bien educada. Dale las gracias. Finalmente llamó a sus padres. Definitivamente creo que olvidamos que nuestra Katarina ya no es una niña. ¿Dijo dónde pasó la noche? Quiero saber con quién está. Dios mío, tiene casi 23 años. Buenos días. Buenos días. Tiene derecho a vivir su propia vida. ¿Por qué no podemos dejar que lo intente y que regrese? De ninguna manera. Ella se quiso ir. Que se quede por allá. ¿Por qué? Ay, ¿por qué tardó tanto en comunicarse? Sabe que nos preocupamos por ella. Pensó que estaríamos en contra. Es nuestra hija. Nuestra hija. Y quiero saber dónde está, con quién y por qué huyó. Y hoy tengo que saberlo todo. ¿Irás a Kiev? Ahora voy a llamar a Kolia. Está en el campo de Petrivsky. Le diré lo que está pasando. ¿Le van a robar a su mujer? En esa ciudad puede pasar. Lo harán. Debe hacer algo. Ve a cuidar a los niños. Maldita sea. No me contesta. Sí. Buenos días. ¿Qué tienen de buenos? Oh, Lexi, tenemos que hablar. Así que te quedaste a hablar conmigo. ¿Qué quieres? Si te lastimé de alguna manera, toma esto como una disculpa. No es necesario. Tu rostro asustado fue suficiente. Buenos días, amor. Le decía a Katia que puede servirse lo que quiera para desayunar. ¿Tengo razón? Sí. Tú eres el rey aquí. Y tú eres mi reina. Bueno, chicas, las dejo solas. Arreglen sus cosas y yo haré las mías. Debo irme. Te amo. Hombre de negocios. ¿Podemos hablar como amigas? Como usted guste. Háblame de tú. Sí. Así está mejor. Yo no soy una gran señora y tú no eres una criada. ¿Verdad? Eres mi ayudante. ¿Entendido? Y la verdadera dama ya llegó. Así que... Katarina, esta es la primera regla básica. Mi nombre es Victoria Arcadivna. Nada de señora para mí. Como usted diga, señora Victoria. Haz caso a lo que te digo. Si me entiendes todo, está bien. Pero si no, puedes preguntarme y te lo explicaré. Pero solo una vez. ¿Qué? ¿Te parezco estricta? No. No se compara con mi padre. Esta es la primera y última vez que me contestas de esa manera. Ya veo, señor. Por ahora no puedo hacer nada. ¿Y por qué no puedes, Colia? ¿Por qué? No se nos permite ir a Kiev. Dicen que pronto nos enviarán al frente. Ajá. ¿Para cuándo será? ¿Quién sabe? Podrían ser diez meses o... Esto es lo que pienso. Debería buscar a Katarina en donde vive el actor al que golpeé. Pues no lo creo. Pues yo sí lo creo. Le llenó la cabeza de cosas nuevas. Nos separó y ella corrió hacia él. Hambrienta de nuevas ilusiones. Nadie huye de sus padres en busca de nuevas ilusiones. ¿Lo comprendes, Colia? ¿Podríamos hablar de esto en otro momento? Ahora necesito algo a lo que aferrarme. La policía... debe haber conseguido sus datos. Preguntaron a los testigos después de la pelea. Por supuesto. Espera. En la policía... trabajan un par de exalumnos. Lo averiguaré y te llamaré. Ajá. Pero que sea rápido, por favor. Trataré de hablar con el comandante. Tal vez... me dé un día de permiso. Señor, señor, hasta luego. Estoy segura de que lo harás bien. Una mujer nacida y criada en un pueblo lava la ropa mejor que cualquier chica de la ciudad. ¿Entendiste? Por supuesto. Tiene una lavadora estupenda. Mi madre siempre sueñó con una así. Disculpa que... No, no lo entiendes. Mi ropa solo se puede lavar a mano. No hay nada como el trabajo de las manos y secarlas al aire libre. Por eso... no tengo esas estúpidas ventanas en el balcón. Sin productos químicos. Sin detergentes agresivos. Solo jabón. Jabón y manos. Que podría ser mejor, Katarina. Muy bien. Puedes empezar. Siendo sincero, ahora no hay personajes para Olexi y su tipo. ¿Sí? ¿Y cuál es su tipo? Hagamos la diplomacia a un lado. Olexi es el tipo de chico amoroso. Pero los tiempos cambian. Y ese tipo ya no está de moda. Estoy harto de telenovelas cursis. La gente ya no ve... esas historias bobas y aburridas. Sé que estás en un proyecto nuevo. Uno policiaco. ¿Algo así? Necesitas una persona que no te decepcione. Nadie espera que Olexi cambie. ¿Tienes romance en tu proyecto? Por supuesto. Bueno, eso no afectará al estilo que tiene Olexi. Ah, tiene el corazón roto. No quiere otra relación. Solo el trabajo. Aliona, no hay personaje para Olexi. Ahora lo hay. ¿Un acuerdo? Es un acuerdo estándar. Vlad, ¿recibiste la invitación a nuestra fiesta? No has recibido una confirmación tuya. Estaba ocupado y olvidé responder. ¿Qué están celebrando? Vendrá todo mundo. Celebraremos el regreso del hijo pródigo a su familia cinematográfica. Así que si no vienes, podrías ser malentendido. Te esperamos. No olvides pagar la cuenta, por favor. ¿No te parece una lista muy larga de invitados? Ni conozco a todos. No, no lo creo. Debería ser más larga. Tu madre lo apreciaría. Le recuerda a las tradiciones de Kiev. La tradición de las recepciones de Kiev. Hay que hacerlo. Está de moda. Creo que podríamos invitar a Antonia. ¿Aún te duele tu ex? La invitamos a nuestra boda. Si también la invitas a trabajar en la película, después te traicionó, ya olvídala. En cuanto tengamos problemas, vendrá corriendo. Muy bien, olvídalo. Pregunta cancelada. Pero tengo otra. ¿No crees que deberíamos darle la noche libre a tu ayudante? ¿No crees que una... chica de pueblo viendo tantas celebridades... se volverá loca? Incluso podría desmayarse. No exageres. No es tan grosera. Hasta se lleva bien con tu madre. ¿Sí? Que una extraña... se lleve bien con mi madre es algo difícil de creer. ah... Ángela, buenos días. Quiero hablar contigo, por favor. Podría ser después, tengo prisa. Por favor, ¿dónde está Catarina? Tú eres su amiga, tú debes saberlo. Bueno, ella tiene un teléfono, yo la llamo, ella me llama, ¿por qué no hace lo mismo? Porque ella no nos dirá la verdad. ¿Qué verdad quieres saber? Saber al menos dónde está. Encontró un trabajo en Kiev, eso es todo. Ángela, estás jugando con fuego. Catarina se puede meter en problemas si no es que ya lo hizo. Señor, si ella tuviera problemas, habría vuelto. Lo siento, ya me voy. Joven, por favor, suben. Hola, ¿Colia? Tengo el nombre. Antonia Buck. Esa actriz. La interrogaron en la policía. Ya te envié su dirección. Bien. Ya la recibí, señor. Muchas gracias. Tan pronto como la encuentre, lo llamaré. Oiga, soldado. Tome algunas semillas, las tengo saladas y sin sal. ¿Qué precio tiene? ¿Por qué hace esa pregunta? Dije, tome, no compre. Abra su bolsillo. Los defensores lo consiguen gratis. Mi nieto es del ejército. Es voluntario. Gracias. Cuídese mucho. ¿Me llamó? De tú. Sí, claro. Tardé mucho porque fui a comprar comida para mamá. ¿Mamá? La llamas mamá como si fuera tu suegra. No pensé en eso. Mamá. Tardé unos seis meses en acostumbrarme a llamarla mamá. Pero para ti es muy fácil, ¿está bien? ¿Qué te pondrás para la recepción? ¿Quiere que use algo especial para la recepción? Sí, eres mi ayudante. Debes tener un look decente. Está lindo. Ten. No, gracias. Vamos rápido. ¿Cómo lo haces para Victoria? Escucha y obedece. Muy bien. Fue el regalo de aniversario de Lexi. Me queda grande, pero a ti te queda bien. Pero es tuyo. Ay, no, no lo quiero. Tú eres robusta, te quedará bien. No creo que a Lexi le importe. Vamos, vístete. Gracias. Ah, soldado. ¿Ha estado en el mercado? Sí, ¿por qué? No vio a una niña ahí. De unos ocho años. Pantalones con estampado de flores. Es mi hija y se llama Sonia. ¿Desapareció? Hace unos veinte minutos. No puede haber ido muy lejos. Volvamos al lugar donde desapareció su hija. Vamos. Sí, sí. Sí. Katia, atiende. ¿Puedo llevarme a tu hijo un momento? Cariño, te llevaste a mi tesoro y nunca me he opuesto. Toma esto. Tengo que decir que tu hijo está en buenas manos. Claro. ¿Y qué? ¿Algún éxito? Preparando el terreno. Hay opciones. Bien. Fue una idea genial reunirlos a todos, ¿no crees? Claro. Mamá también está ocupada. Invité al tío Yuri personalmente. No sabía que eres casamentera. Ya debía emparejarla con alguien. Todavía vive al otro lado de la calle. El timbre. Encuentren a mi hija. Hagan algo, por favor. Tranquilícese, señora. Nos ocuparemos de encontrarla. Así que, ¿en dónde dice que la vio? Sí, una niña con camiseta rosa. ¿Y por dónde se fue? Su padre se la llevó a esa juguetería. Esa de ahí. Ella no tiene padre. No es su padre. Por favor, señora, gobiérnese. Cálmese. Lo estamos investigando ahora mismo. ¿Hace cuánto tiempo la vio? Hace media hora. No más que eso. Salí por cinco minutos, más o menos. Señora, José, calma. Hola, calmo. ¿Esa niña no es la que buscaba? Sin vergüenza. Primero me abandonas y después quieres robarme a mi hija. Dijo que Sonia no tiene padre. ¿Quién es este hombre, entonces? Es mi exesposo. No me dejas ver a la niña. Te vi en la calle y estabas ocupada. Ni siquiera la veías. Así que llevé a mi hija a comprarle un juguete. Arreglen sus asuntos en privado. Que tengan un buen día, señores. Bien hecho, soldado. Gracias por encontrarla. Estoy en reconocimiento. ¿Y vas o vienes? Me voy. ¿Mañana? Mañana. Yo volví hace más de seis meses. ¿Puedo llevarte a dónde vas? No, gracias. Tengo cosas que hacer en la ciudad. Mi permiso termina a las 22 horas. Pues, que te vaya bien, hermano. ¿Antonia? ¡Qué sorpresa! ¿Qué sorpresa? No te dijo Lexi que me llamó. ¿Así que te invitó? ¡Qué bueno! Pensé que no tendría las agallas. Tú lo conoces. Lo conozco. Lo conozco bien. Bienvenida a nuestra casa. ¡Catarina! Supongo que se conocen. Como sea, ella es Antonia y ella es Katia, mi ayudante. Katia, toma las flores y acompáñala. Bien. ¿Te gusta estar aquí? Sí, me gusta mucho. No te enojes conmigo, Katia. Nada habría cambiado si te lo hubiera dicho. ¿La invitaste? Ay, no. Otra vez no, por favor. Por cierto, Olexi no mentía. Lo cual es raro. ¿Sobre qué? ¿Sobre ti? Dijo que eras muy buena actriz. Realmente eres buena, si a Leona no te ha descubierto. Me retiro, con permiso. Hola, qué bien te ves. Buenas noches, señora Victoria. ¿Alguna vez estás sola? ¿Cómo está el acuerdo? Bien redactado. Ya lo hemos firmado. Todo está bien. ¿Quién va a dirigir? ¿Igor? Sí, en persona. Muy bien. ¿Pasa algo? ¿Qué quieres decirme? Eres muy bueno esquivándome, Olexi. Bien, me atrapaste. Encontraste el momento. ¿Qué quieres? 16 días. ¿16 días de qué, Katarina? 16 días desde que llegué aquí. Y aún no hemos hablado. No tenemos nada de qué hablar. Si no te fuiste el primer día, no es mi problema. Disculpa. Sé que tenía que irme. Pero quiero saber toda la verdad. ¿Qué verdad? Cuando nos conocimos. Cuando tuvimos nuestra primera cita. Cuando estuvimos juntos. ¿Interpretabas un papel? ¿O me mentías? ¿Qué? ¿No son lo mismo? No. Los actores interpretan papeles para el público, pero mienten para su propio beneficio. Quiero preguntarte algo. ¿Qué? ¿No le mentiste a Leona para que te invitara a trabajar con nosotros? Entonces, ¿quieres que le diga toda la verdad? Porque puedo hacerlo ahora mismo. Ya, por favor. Los dos hicimos estupideces. Perdí la cabeza. Solo quería divertirme. Yo también perdí la cabeza. Y vine aquí. Quemé mis naves. Y quiero que me respondas. ¿Fue actuación o mentira? Haremos esto. Mañana te irás. Quiero que inventes un pretexto. Voy a pagarte todo el mes. Te prometo que te llamaré como si fueras mi mejor amiga. ¿Tu amiga? Amiga. Te estabas escondiendo en tu propio apartamento. Basta ya. A espaldas de tu esposa. Ya. Estabas actuando, mintiendo. Ya, Katia. Debes entenderlo. Soy un actor. Y soy importante. Las mujeres se enamoran de mí. Aunque sea un actor felizmente casado, debo tener muchos fans. Si tengo muchos fans es porque soy popular. La popularidad significa dinero. Y nuevos papeles. Aléjate de mi vista. Dame un segundo. Vuelvo enseguida. Diviértanse, por favor. Con permiso. Gracias. Algo está a punto de pasar. Pienso igual. ¿Qué te pasa? Estoy enferma. ¿De qué estás enferma? Tengo tres meses de embarazo. Tres meses. Es lo único que me faltaba. Olexi, ¿qué pasa? Katia se siente mal otra vez. Olexi. Perdóname. De repente me sentí mal. Por favor, pasa. Por favor. Estás separado. Vamos a la habitación, jovencita. Solo un par de minutos, por favor. Yo también encuentro estos desplantes un poco raros. Tío Yuri, ¿qué pasa? Aliona, tienes voz de profeta. Tu ayudante está embarazada. De casi tres meses. ¿Lo sabías? ¿Por qué no me lo dijiste? Hicimos un trato con Katia, pero no hablaremos de eso ahora. ¿Qué trato? Yuri Petrovich, no trates de engañarme. ¿Qué dices? No te estoy engañando, Aliona. Una chica embarazada del pueblo donde tu esposo estaba filmando. Sabía lo que había pasado y se escapó de casa. Vino aquí... y termina el misterio. Aliona, perdóname. Es la verdad. Está mintiendo. Ella está mintiendo. Ella está enamorada de mi esposo. No se puede descartar. Ya sé. Te embarazó un tipo de tu pueblo. Y ahora has venido a chantajear a mi esposo. Fuera de aquí, escoria. ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡Vete de aquí, mujerzuela! Aliona, eso no es lo correcto. Doctor Yuri, eres la única persona razonable aquí. No entiendo nada. ¿Qué pasó? Victoria, regreso enseguida. ¿Todo está bien? ¿Y tú lo sabías? Y viniste a mi casa. Toma estas flores marchitas. Son para la buena suerte. ¿No? Un melodrama clásico. Más bien, uno barato. Mi amor, no es lo que tú crees. Es solo una especie de provocación. ¿Crees que soy idiota? Bienvenido de nuevo a la familia. ¡Corte y queda! Me retiro. La grabación terminó. Buena suerte, viejo. ¿La necesitarás? Será mejor que vuelvas a casa, niña. Entiendo que te duele mucho, muchacha. No tienes la culpa de desear amor, nuevas impresiones, ir a buena vida. Cualquiera la desea. Pero tienes que entender que solo puedes encontrar al Príncipe Azul en un cuento de hadas. La vida es dura y real. Vamos a la terminal. Te compraré tu boleto de regreso a casa. No puedo regresar a casa. Mis padres no soportarán la vergüenza. Fue tu partida lo que realmente lastimó a tus padres, entiéndelo. Imagínate cuánto están sufriendo, sin saber cómo, dónde y con quién estás. Seguro que te perdonarán. Son gente decente, lo sé. Y se nota en la forma tan educada como actúas. Créeme, tu vida apenas está en el comienzo. Eso no es cierto. Nadie me querrá así. Sin dinero. Sin trabajo. Juzgada por todos. Madre soltera. ¿Sabe lo que eso significa? No te preocupes, yo te daré algo de dinero. Lo tomarás, te mantendrás durante algún tiempo, ¿entiendes? Considérame el padre de Olexi. Vete a casa, será mejor para todos. Las heridas sanarán, incluso las de tu alma. Te lo digo yo, que he pasado por muchas cosas, y sé que es doloroso. Enterré a mi esposa hace 18 meses. Pensé que mi vida se había terminado, pero entonces me di cuenta de que mi vida era servir y ayudar a la gente, y eso fue todo. Ahora intento ayudarte a ti, aunque en realidad me ayudo a mí mismo. Ahora estamos en paz. Será mejor irnos. Amigo, dame fuego. Sabes, se acabó el gas de mi encendedor. Lo lamento, yo nunca aprendí a fumar. Lo intenté una vez de niño, pero es estúpido. Tienes razón. Intenté dejarlo cientos de veces, pero fracasé. Mi trabajo es estresante, y la guerra no me deja ir. ¿Estás franco? ¿O tienes permiso? ¿Sabes, hermano? ¿Por qué no te metes en tus asuntos? No tengo tiempo para charlas. ¿Te ausentaste sin permiso en una cita? Pero la chica te echó. No es asunto mío, por supuesto, pero tu permiso... termina a las 22 horas. Eso es en 15 minutos, amigo. ¿Terminaste? Sí, gracias. Ahora déjame en paz. No llegarás a tiempo a tu campamento. Está muy lejos. Te entiendo bien, pero... desertar significa unidad penal para ti y una mancha en tu carrera. Mejor sube el coche. Te llevaré a tu campamento. No iré a ninguna parte. No discutiré con usted. Obedezca órdenes, soldado romanenco. ¿Y quién es usted para ordenarme? Soy el Capitán Uchevsky, Guardia Nacional. Ahora escúcheme. Las chicas esperarán. Ese es su destino y nosotros tenemos cosas más importantes que hacer. Ahora le pido que suba al auto. ¡Ahora! Señor, sí, señor. Aquí está tu boleto. Eso es todo, Katia. Fue un placer conocerte. Te lo digo de verdad. Gracias por su ayuda, Dr. Yuri. Aquí... está tu tarjeta y tu código PIN. Mi número de teléfono también, si es necesario. Ten. Tómalos. Mi sobrina Leona no debe volver a saber de ti, ¿entiendes? No sé cómo ella arregla las cosas con Oleksi, pero esta puerta está cerrada para ti. ¿Comprendes lo que digo? Pero aquí viene la buena noticia. El resto de las puertas del mundo estarán abiertas para ti. ¡Anímate! Se lo devolveré, lo prometo. Por supuesto que lo harás. Que tengas un buen viaje y llámame cuando estés allá. Cuídate mucho. Gracias. Muy bien, señores. Suban. Nos vamos. Katia. Gracias a Dios. ¿Qué le pasaba a tu teléfono? Mamá, yo lo estaba cargando y acabo de encenderlo. ¿Cargando? Estaba muy preocupada. Colia no pudo comunicarse contigo. Se va al frente mañana por un año. Podrían matarlo. ¿Colia? ¿Al frente? Mamá, ¿dónde está ahora? No lo sé. Pregúntale a papá. Él podría saberlo. ¿En verdad te importa, Colia? Te espero todo el día. En la dirección de ese hombre elegante en Kiev. Y tú, tú nunca apareciste. Quizá te conseguiste uno nuevo, ¿no? Incluso dos. ¡Contesta! ¿Cómo puedes decirme eso, papá? ¿Papá? Ya no eres mi hija. No te conozco. ¡Mujerzuela! ¡No! 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 Ya voy. Sabía bien que volverías. ¿Listos todos? Señor. Señor. Está bloqueando el camino. Le estoy dando la última oportunidad de sacar su auto. No puede estacionarlo aquí. Ya la escuché, señora. No moleste, por favor. Yo me quedo donde quiera. Y usted puede irse al infierno sin hacer escalas. Te voy a sacar en redes sociales. Te voy a quitar tu teléfono. ¿Estás amenazando a una dama? No veo ninguna por aquí. Entonces deberás entenderte con la policía. Quédate donde estás. Sus documentos, por favor. Ya, ya me voy. Sus documentos, por favor. ¡Manos arriba! ¡Las manos sobre el auto! ¡Quiero verlas! ¡Tu arma también! ¡Corte y queda! ¡Olexi! ¡Fue brillante! ¡Hace mucho calor! Aquí tiene. Muchas gracias. Volviendo a las noticias del mundo del espectáculo, hace un año era un actor. Ahora es un superhombre. El famoso actor Olexi se ha convertido en héroe y defensor. La querida estrella vuelve. ¡Ja, ja, ja! Vaya defensor. Deberían defender a otros de él. De ser un defensor, de ser un héroe. ¿No te vas a arrepentir? Ve con tu madrina y va así. ¡Qué bonito! ¿Cómo me veo? Como diosa. No deberías hacer eso, Katia. Mi ahijado es muy pequeño. Debes alimentarlo a sus horas. Solo es una entrevista. Si fracaso, me subiré a tu espalda otra vez. ¿Podrías dejar de amenazar a mi espalda? Nos hemos llevado muy bien y ahora tienes la necesidad de buscar un trabajo. No te enfades conmigo, por favor. No he ganado dinero. Tampoco le he pagado al señor Yuri. Y tú estás pagando los pañales de Ivase. Así que tu madre piensa que ya tiene que conseguir un trabajo. Yo tengo que cuidarte, ¿cómo ves? Ivasek, dile a tu madrina que mamá consiguió un trabajo con horario flexible. Pero tú y yo no creemos que haya encontrado nada todavía. Tu madre solo va a una entrevista. La leche está en la nevera. Ya me voy. Volveré en un par de horas. Adiós. Buena suerte. Gracias. Y ahora estamos en el set de grabación donde tendremos una entrevista con el famoso actor... ¡Lyuda! ¡Mira quién ha llegado! ¡Es Kolia! ¡Vamos a celebrar! ¡Una medalla! ¡Justo lo que un héroe merece! ¡Bien hecho, amigo! ¡Basta! ¿Podemos pasar la celebración a la noche? ¡Uy, qué bien! ¡Que sea de noche! Pero deberíamos tomar una copa en este momento. ¡Es lo correcto! Siéntate, Kolia. ¡Lyuda, lo de siempre! Oye, ¿y cómo te fue? Bueno... ¿Ves, Kolia? Has derramado tu propia sangre por tu medalla. Pero hacen películas sobre ese bicho. Un nuevo personaje. Es la mejor cura... para la depresión, estoy seguro. ¿Que no es al que le rompiste la cara? No lo hice por medallas. Bueno. Veamos hasta el fondo. Por cierto, Katia nunca volvió. Debe estar con ese fulano. ¡Kolia, amigo! Estamos muy contentos de que hayas regresado a casa sano y salvo. Disculpen, chicos. Ahora no. Oye, Kolia. ¿Qué te pasa? ¿Por qué le contaste lo de Katia? Disculpa, ¿esta es la oficina para las entrevistas? Sí, es esta. Apartamento 12. Muchas gracias. Buena suerte. Buena suerte. Un trabajo de oficina con horario flexible. ¿Es aquí? Eres Katia, si no me equivoco. Me llamaste por la mañana. Soy yo. Adelante. Un trabajo de oficina con horario flexible. ¿Es aquí? Eres Katia, si no me equivoco. Me llamaste por la mañana. Soy yo. Adelante. ¿Puedes quedarte aquí? ¿Te molesta que te hable de tú? No. Está bien, tengo donde quedarme. ¿Dónde está la oficina? ¿La oficina? Dijiste que es un trabajo de oficina. El trabajo está en cualquier sitio. Me refiero a tu alojamiento. Tendrás tu propio apartamento en un par de días, todo cubierto por la empresa. Suena como un cuento de hadas. Un deseo concedido. Entra. El baño está allí. Arréglate, ponte cómoda. Tengo que salir. Vuelvo enseguida. Un héroe. Un verdadero héroe. A decir verdad, pensé que terminarías como esos amigos tuyos. Prodan y... ¿Kribolab? Sí, Kribolab. Y ahora eres el orgullo. Un gran orgullo de nuestra escuela. Por favor, señor Basiolovich, ¿cómo puedo ser un héroe? Soy igual a los demás. Si supiera cuánta suciedad saca la guerra de la gente, incluso de aquellos que yo pensaba que eran mis amigos. No hay nada bueno en la guerra. ¿Puede creerlo? Te convertiste... en un verdadero hombre. Si te pedimos que te reúnas con nuestros alumnos, ¿lo harías? ¿Podrías contarles cómo defendiste la patria? Y de tu medalla también, ¿eh? No, señor. En verdad, no hay necesidad de eso. No sé mentir y no puedo decir la verdad. Ni siquiera usted, ojalá alguien me enseñara a olvidarlo pronto. Tienes mucha razón. Solo quería saber si la ropa que llevas puesta es lo único que tienes. ¿No está bien? Está bien para empezar. Lo que importa son las ganas de trabajar. Olvidé preguntarte una cosa más, ¿tienes familia en Kiev? Tengo, pero no hablamos. Cambié mi teléfono. Ay, ¿te estás escondiendo? ¿Problemas con la ley? Por el amor de Dios, no. Me has entendido mal. Tengo problemas con mis padres y conmigo misma. ¿Con tu novio también? No tengo novio. Has puesto tu vida en pausa. Suele suceder. Aquí conocerás a muchas chicas como tú. Estoy sorprendida. ¿Sorprendida por qué? Con solo una llamada, conocí a tanta gente agradable. Fue un cuento de hadas. Yo también estoy sorprendida. Por el hecho de que hay chicas que creen en cuentos de hadas. ¿Puedo estudiar aquí? ¿Estudiar? ¿Qué dices? Sí, claro. Entraré a la universidad. Tanto como quieras. Tenemos muchas estudiantes trabajando a tiempo parcial aquí, incluyéndolas de intercambio e incluso posgraduadas. ¿Qué tipo de trabajo voy a hacer? Pensé que estabas fingiendo, pero me doy cuenta que no lo entiendes. ¿Qué debo entender? ¿De qué se trata el trabajo? Es servicio sexual, mi niña. Mejor ven a cenar con nosotros. A María le alegrará mucho verte. A mí también, por supuesto. Sabes, eres como un hijo. Estoy muy orgulloso. Se lo agradezco, pero me gustaría saber sobre su hija. ¿Cómo está Katarina? Señor Vasilovich, ¿está bien? ¿Lo llevo a la enfermería de la escuela? No, estoy bien. A veces, mi motor gruñe un poco. Aunque no nos guste, no mejoramos con los años. Olvídate de Katarina. Ni siquiera pienses en ella. No es digna de ti. Pero qué inocente. ¿Creías que proporcionamos condiciones como estas a las chicas que se prostituyen por teléfono? No soy prostituta. ¿Qué tiene de malo, Katia? Piensa fuera de la caja. Es solo otra profesión y es legal en muchos países de Europa. Incluso la literatura clásica no lo condena. ¿Literatura? ¿Lees? ¿Por qué te sorprende? ¿Intentas hacerme daño? Para tu información, fui profesora durante cinco años. Enseñaba lengua y literatura rusa. Luego me despidieron y aquí estoy. Mi hija estudia en Polonia. Se necesita mucho dinero. ¿Quién va a ayudarla si no su propia madre? Mi madre. También enseñaba literatura. Pero me daría vergüenza pedirle ayuda. Así que me entiendes. No tienes a dónde ir, Katarina. Cuando lleguen las otras chicas, ellas te ayudarán. No te preocupes. No atendemos a pervertidos. Solo hombres decentes. Puede que incluso te gusten. No me retendrás por la fuerza. La operadora se hace la tonta. Sucede. Ya le he dicho que hay una chica aquí arriba. ¿Quién? Tú. Ve a conocer al cliente. No iré a ninguna parte. ¿Me equivoqué? Olvidé cancelar. Debes recibirlo para mantener nuestra reputación. No me importa tu reputación. Espera mi llamada. No te atrevas a armar un escándalo. ¿Por qué no me lo dices, señora Paulina? Recuerdo que incluso me llamó yerno. Nadie te ha llamado yerno todavía, Colia. Pero vine a pedir la mano de Katarina. ¿Por qué me engañó? Queríamos que nuestra hija se casara y diera luz a nuestros nietos. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Querías que Katarina olvidara a ese actor? ¿Acaso no te importaba el resto? Colia, has vuelto. Recibiste un premio del presidente, pero eso no te da ningún derecho a hablarle así a quien fue tu maestra. Solo quiero el nuevo número de teléfono de Katarina. Deme su número. ¿Por qué lo esconde? No lo tengo. Nadie lo tiene. Ni siquiera Ángela lo tiene. Hace un año que no hablo con mi hija. Colia, si tuviera alas, volaría Kiev a buscarla ahora mismo. Pero su padre no quiere oírla y él tiene una enfermedad. Tengo miedo. Así son las cosas. Ve con Dios. Ven. Oh, Señor. Buenas tardes y bienvenido. La operadora se equivocó. Vamos a solucionarlo. ¿No hay ninguna chica libre? Sí, las hay, pero tiene que esperar. Ya que estoy aquí, esperaré. De acuerdo. Por favor, venga a la cocina. Le prepararé un té o café. Adelante. Gracias. ¿Las tijeras son para mí o para tu primer cliente? No habrá cliente. Deja que lo intente. ¿Y si se arriesga? Le cortaré el cuello. O el mío. ¿Para qué? Lo asustaré. Este podría asustarse, pero luego vendrá otro. Te quedarás aquí. No hay salida. No quiero quedarme aquí. He cometido un error. Cálmate, mi niña. Veo que has cometido un error. Necesito pensar qué haré contigo. El problema es que el cliente está aquí para verte. Y hay uno más. ¿Entonces qué? No tengas miedo. Nadie va a violarte, no importa lo que pienses de mí. Abra la puerta. Es la policía. Abra o la van a tirar. Tu identificación. ¿Y por qué motivo? Es la ley. ¿Hay alguien más en el apartamento? Dijo que hay chicas en esa habitación. Ustedes, síganme. Qué interesante. No te me acerques. No se me acerquen. No soy una prostituta. No soy una prostituta. ¿Me oyen? No soy una prostituta. Y ahora las noticias del crimen. En el centro de Kiev y a plena luz del día, la policía descubrió un burdel clandestino. El antro del libertinaje fue denunciado por cierto ciudadano consciente. Ese vigilante de la moralidad encontró el número de teléfono en internet, comprobó lo que quería y encontró la forma de denunciarlo a la policía. En el apartamento, solo había una trabajadora sexual que atacó a la cámara. La interferencia de uno de los oficiales le salvó de una lesión. ¡No soy una prostituta! ¡No soy una prostituta! ¿Me oyen? ¡No soy una prostituta! No mires eso. Tu mamá encontrará un buen trabajo. Marina. Amiga, necesito que averigües algo con tu equipo de noticias de hoy. Sí, algo muy importante. No te molestaría si no lo fuera. Gracias, te espero. Muy bien, ahijado. Vamos a cenar y liberaremos a tu madre. Vamos. Eso es demasiado para nuestra tranquilidad. Tu hija fue detenida en Kiev por prostitución. También es tu hija. Ay, señor. Mi carta de renuncia. El padre de una prostituta no tiene derecho a ser director de escuela. Todo el pueblo vio la noticia en la televisión. Los que no lo hicieron oirán el rumor. También deberías renunciar. ¿Por qué? Tendrías la capacidad moral para seguir enseñando después de esto. Así que redacta tu renuncia. No puede estar más equivocado, señor Vasiliovich. No tiene nada que hacer en la escuela. Dañó mi cerebro durante años. Debes creer en la gente. No debes traicionarlos. Nunca dejarás a tu prójimo en apuros. ¿De qué valen ahora sus palabras? Usted no es quien para educar a los niños. Si ha repudiado a su hija. Por favor, no llore. No se preocupe. Debe ser un terrible error. Katarina no podría haberlo hecho. Encontraré a su hija, pero... no creo que la traiga aquí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo pasar? Claro, pero creí haberle explicado todo por teléfono. Bueno, entendí que era un asunto que requería una visita personal. Buenas noches, Olexi. Buenas noches, Dr. Yuri. Seguro viste las noticias. Por cierto, fuiste tú quien trajo a la estafadora a su propia casa. Olexi, escucha. La chica se llama Katarina y vino aquí sola. Y creo que tú sabes por qué. Yuri Petrovich. Se ha vuelto a meter en problemas y necesita ayuda. Si te preocupas por ella, ayúdala. Ya lo hice dos veces. La tercera es la vencida. No me contradigas. Es tu deber sacarla de este gran problema. Yo no le debo nada a nadie. ¿Y cómo puedes hacer eso? Aliona, encontré a qué estación se la llevaron. Olexi tiene que ir por ella. ¿Cuál es el punto? Todo el país sabe que tu esposo hace el papel de un policía genial. Una sonrisa y un par de autógrafos. Le explicará personalmente al oficial de guardia que Katia es una víctima aquí. Haz una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Solo te llevará dos o tres horas de tu precioso tiempo. Y pondremos un punto final a esta historia. Tú la liberas y yo haré todo lo necesario para llevarla a su casa. No puedo. Estoy muy ocupado. Tengo rodaje mañana y mucho que memorizar. De acuerdo. Ve. Procura no tardar. De acuerdo. Iré. Pero solo porque tú me lo has pedido. Esperaré afuera. Ven conmigo. Tengo una idea. Yo también tengo otra. ¿Te ves bien? Gracias. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿No acabas de decir que puedo hacerlo solo? Bueno, es como lo estoy haciendo. No tengo ninguna duda. Pero me gustaría llevarla a casa de una vez. Hagámoslo así. La voy a sacar de ahí y te llamaré. ¿O va a parecer que me están manipulando? Bueno. Puede ser. Estoy de acuerdo. Pero llámame tan pronto como puedas. O de lo contrario, te molestaré con llamadas. Ya me conoces. Ya. Todo va a estar bien. Estoy ansioso de terminar con esto. Está bien. No me falles. No lo haré. Hola, mi amor. Tengo una gran noticia. Puedo salir de casa en una hora. Ya está. Voy a volar. Espérame. Vale. Ya voy. No es tuyo. ¿No lo es? No, no lo es. Vamos, rápido. Rápido, rápido. Vamos. Todo está bien, señor. Estamos investigando un crimen. Ahora voy a registrar el apartamento. Soy el teniente Ruseski. Llámame si es necesario. Estoy aquí para servir y proteger. Su identidad ha sido confirmada. Ahora haré el papeleo, fijaré la pena y podrás irte. No soy prostituta. Fui a la Universidad de la Cultura. En serio. Te voy a mostrar al menos tres candidatos de ciencias. Uno es físico-matemático. El otro era un candidato a maestro de deportes en ajedrez. Todos ellos están aquí por el mismo delito. Debes entenderlo. No puedo dejarte ir así como así. Tengo que llenar los malditos formularios. Lo comprendo. Pero debes entenderme a mí también. No soy una prostituta. Y no voy a declararlo. Mañana se enfrentará al mismo procedimiento, pero con otro oficial de guardia. De acuerdo. Mañana hablaré con otro más. No se te hace tarde, Alexi. ¿Sabes, mi amor? Cuando estoy contigo, se me olvida el tiempo. Nunca tengo prisa. Gracias por el cumplido. Pero la última vez que salimos fue en el rodaje de la película anterior. Hace seis meses. Entonces también mirabas el reloj todo el tiempo. ¿Ves, mi amor? He cambiado mucho. He mejorado. ¿Qué pasó, Alexi? Sabes, tienes razón. Tengo un asunto que resolver. A ver, si todo va bien, me pondré en contacto contigo. Durante una hora, para cumplir con el plazo, como solías decir. Y lo sostengo. ¿Qué, acaso, no te gusta que de pronto sea rápido? Veo que sigues jugando, como lo hice yo al principio. Pero ya me cansé de jugar. O cambiamos las reglas de esto, ya no habrá más. Se acaba el juego. ¿Qué quieres decir con fin del juego, muñeca? ¿Sales con alguien más? ¿Por qué te sorprende? ¿Crees que eres el único? Un espécimen único en el mundo. ¿Y tengo que quedarme aquí y esperar a que tú misericordiosamente me hagas una visita? ¿Para que vengas a traerme un ramo de flores y usarme? ¿Entonces me voy? No quiero verte llorando. Claro que no. Mejor ya vete. Se te hace tarde después de todo. No tiene caso que te quedes. Tengo nombre, por cierto. ¿Cuál es mi nombre, Lexi? ¿Es en serio tu pregunta, muñeca? Te lo estoy preguntando en serio. ¿Cuál es mi nombre? Para mí te llamas muñeca. Tengo que recordarte que mi nombre es Ala. Y tu antiguo juguete se llamaba Katia. De todos modos, no deberías beber y conducir. Sin embargo, como quieras, ya eres grande. Ya sabes lo que haces. Haz lo que quieras. Ya no me sermonees. Hasta la vista, muñeca. No te volveré a ver. Extráñame. Me va a extrañar. Hola, suertudos. Ya me reconocieron, ¿verdad? Matrícula 53-94. Detenga el vehículo, por favor. Su identificación. Buenas noches, colega, pero no requerí su apoyo. No hace falta identificación. Todo está en orden. ¿Nos conocemos? No me reconoces por el uniforme. No he estado bebiendo. Tengo una cámara en mi auto. Pueden ver el video de mí sujetando el volante con las dos manos. Una buena broma, señor Olexi. Eso es estatus de celebridad para ustedes. ¿Me van a escoltar a casa otra vez? Acompáñanos o te vamos a esposar. Es una estupidez que me digan eso. Sí, Aliona fue muy descuidado de tu parte. ¿De qué estás hablando? Informarme al último. Yo ya estaba preocupada. ¿Qué habría cambiado? ¿Olexi encendería su teléfono? Sabes que conozco mucha gente en la policía y podría usar mis contactos. ¿Y cómo podrían ayudarnos? Simplemente no habría tenido que ir a ninguna parte. Solo haría falta una llamada. No hay necesidad de llamar a nadie. Ya hay suficiente alboroto y ruido. Oh, sí. Realmente hay suficiente alboroto y ruido. Tío Yuri. Soy yo otra vez. Disculpa la molestia. No hay noticias de él y estoy preocupada. Supongo que tendré que ir yo misma a la comisaría. ¿Dónde es? Sí, gracias. ¿Estás segura de que realmente tenemos que participar en el destino de esa chica? ¡Olexi desapareció! He invertido demasiado tiempo y esfuerzo en su hijo y no puedo dejarlo ir. Mamá, mejor no me acompañes. Puede que no te guste ahí. Está bien. Por mí, háganlo solos. Sí, amiga, lo estoy escribiendo. Calle Na Irna, 26. Gracias, querida. Sí. No. No, no es culpable. Es solo un malentendido. Amiga, te debo una. Bueno. Ahijado. Hora de rescatar a tu madre. Vamos. Nunca más ni una sola vez. ¿Me has oído? Ya está. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Te diviertes otra vez? ¿Cómo que diversión? Deteniéndose los unos a los otros y luego hacen bromas sobre la policía. Eso. Fue lo que les dije. Soy de la corporación. Quítenme las esposas. Silencio, silencio. Quíteselas, es una orden. Este es el señor Olexi. ¿Qué ha pasado? Por fin una persona razonable. Vine aquí a la estación con una petición personal, ¿sabe? Detuvieron a una chica llamada Katerina Schwetz. Pero da la casualidad de que soy parte de su destino y puedo responder por ella. ¿Cuánto hace que la conoce? No tiene mucho, pero eso no importa. ¿Por qué te preocupas por ella? Es una de mis fans. Una fan loca. ¿Una prostituta es tu fan? Tengo muchas fans. Todos nos conocemos aquí y todos somos amigos. ¿Cree que podríamos de alguna forma poner fin a esta historia tan horrible? Trae a la chica aquí. ¿Y el papeleo? Le dije que trajera a la chica ahora. Se lo agradezco, mi general. Pero sabes que quedas en deuda conmigo. ¿Una botella de licor? No hay problema, te compraré una. No, una botella no. Una pequeña actuación delante de nuestro personal. Por supuesto, lo que usted me diga. ¿Es la reunión de todas las mujeres que se acostaron con Olexi? Por decirlo así, pero no creo que se junten todas. ¿Es su hijo? ¿Hijo mío? No es de Katia. ¿Tiene sus ojos? Claro, los ojos de Olexi. Deja de molestarme. ¿Para qué viniste? No es qué, sino por quién. Vine por Katia. Este hombrecito la extraña mucho. ¡Tonia! Nunca te he pedido nada. Primero me llevaré a Olexi. Y luego te llevarás a Katia. No quiero que por ningún motivo vea al bebé. ¿Olexi está aquí? Parece telenovela mexicana. Ok, no vayamos a traumatizar al artista. Solo date prisa. Él quiere estar con su mamá. Gracias. No estoy borracho. Estoy sobrio. Mírame bien. Estoy bien. Mírame. Estoy sobrio. No estoy borracho. Por favor. Beber y conducir es una falta de responsabilidad social. Y la chica no puede irse en el coche con un conductor borracho. No se le permitirá. Olexi es una amenaza para la sociedad. No puedo estar más de acuerdo. Espera, ¿qué haces aquí? Te dije que yo lo resolvería. ¿Lalik? ¿Lalik qué? Bonito perfume. Demasiado dulce para mí. Prefiero las notas florales. ¿De qué estás hablando? Lo que trato de decir es que los hombres inteligentes compran los mismos perfumes a sus esposas y amantes. ¿Quieres que hablemos de eso justo aquí? No. Señorita, ¿puedo llevar a mi marido a casa? Puede. Solo si no conduce. Claro. Puede llevar su coche al depósito e imponerle una buena multa. Eso sería justo. Según la ley. Vámonos. ¿Me dejan en libertad? Sí, eres libre. Puedes retirarte. ¿Tienes dinero? ¿Te llamo un taxi? No hace falta que llames. El taxi nos espera. Necesita comer. ¡Eh, Kolia! ¡Hola, hermano! ¿Qué tal estás? ¿A dónde vas? Tengo algunos negocios en Kiev. Conocemos tus negocios. ¿Vas a ver a Katia? Vamos a verla pronto también. Solo necesito ahorrar algo de dinero primero. O no me digas que a ti te lo da gratis. Oye, Kolia, ¿qué te pasa? Estás loco. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te hicieron en el ejército? Me dieron un poco de educación. Suéltame, lo haré yo mismo. ¿Entonces le pegas a tu amigo por una cualquiera? ¿Qué me dijiste? Lo que escuchaste. Tienes que lavarte los oídos a veces. Katarina es una cualquiera, amigo. ¡Ah! Si abres tu boca una vez más y vuelves a decir algo malo sobre Katia, haré que te comas tus propios dientes. No te preocupes, Ania. No te haré nada. Recoge esta basura y lárguense los dos. ¿A dónde vas? ¡Pelea! Yo me levantaré solo. ¡Pelea, baboso! No huyas, cobarde. Estúpido. No te esperaba. Hola, Tonia. ¿Estás sola? ¿Y si no lo estoy? Tonia, por favor, no empecemos. Ayer tuve una charla con mi esposa que me lastimó muchísimo. ¿Y qué quieres que haga? Tonia, por favor, escúchame. Te traje esto. Yo solo estuve reflexionando. Sé que me comporté como un verdadero idiota. He cometido muchos errores en mi vida. Es porque amo realmente la vida. Tal vez incluso demasiado. Estuve perdido en cosas irreales y espejismos. Yo solo no lo sabía. Y ahora me doy cuenta de que tú... Eres lo único... Real que hay en mi vida. ¡Qué buena manera de empezar el día! Estoy hablando en serio, Tonia. Hola, Olexi. Hola, Catarina. Tonia, espera. ¿Qué está pasando aquí? Dime. ¡Shh! Estás asustando al bebé. Ayúdala a bajar la carriola. Por supuesto, déjame ayudarte. Yo puedo sola. Ustedes necesitan hablar. Vayan. Katia, espera. No lo sabía. ¿No sabías qué? No sabía que vivías con Tonia. ¿Por qué estás aquí? Quieres arruinarme la vida, ¿verdad? ¿A quién intentas engañar ahora? Yo solo pensé que tú... ¿De quién es ese niño? No es mío, ¿verdad? No es mi hijo, ¿verdad? Basta, Olexi. Lo tengo todo. Hasta la vista. Aún tenemos que hablar tú y yo. Voy a volver con Tonia. Nos hará sentir incómodos. No lo haré. No necesito otro pecado en mi alma. Y ahora me doy cuenta de que tú eres lo único real que hay en mi vida. Te amo, te amo, te amo, te amo. Y quiero saber la verdad, ¿fue actuación o mentira? Katia, debes entender algo. Las mujeres tienen que enamorarse de mí. Un actor felizmente casado nunca tendrá tantas fans. Si no tengo fans, no seré popular. Popularidad significa dinero. Y nuevos papeles. Ya no eres mi hija. Yo no te conozco. ¡Prostituta! ¡Postito! ¡Postito! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fue algo muy cruel de tu parte. Pudiste haberme avisado. ¿Estás hablando de crueldad? ¿Después de todo lo que le hiciste a Katia? O Lexi, no tienes remedio. Ten, dale las flores a Leona. Ella estará feliz. Debe ser Katia. No entiendo. Tonia, ¿qué hace este maldito aquí? Antonia, discúlpame. ¿Dónde está Katarina? No sabemos dónde está. La estamos buscando. Yo la busco. ¿Para qué? Ya te aprovechaste de ella. Escucha, yo no sé tu nombre. ¿Podrías irte de aquí, por favor? Katia y yo tenemos un hijo. Ya no queremos más problemas. Basta, Kolia. Por favor, ya no lo golpees. Dime dónde está Katarina. Está en el parque, con el bebé. Deja de quejarte. El ojo negro le queda bien a un policía. Y menos maquillaje también. Y llévate tus flores. Oh, Katarina. Mi pobre querida. Qué cruel es tu destino. ¿Dónde irás con un pequeño sin padre? ¿Qué refugio encontrarás? ¿Quién te invitará a entrar y te dará la bienvenida, sin marido a tu lado? Tus padres ahora son extraños también. Ya no cuentas con ellos. Vi a esta chica aquí un par de veces antes. Pero hoy me pareció rara. No dijo nada. Estaba sentada allí llorando. Luego escribió algo. Y luego se fue. Ha estado fuera mucho tiempo. El bebé está llorando. Debe tener hambre. Tenemos que hacer algo por él. Dime qué fue lo que escribió. No estoy segura. Fue en una hoja de papel. Oiga, oiga. ¿Quién es usted? ¿Qué dice la nota? Es Katarina, mi esposa, quien la escribió. Y este es mi hijo, Iván Kolayovich. Romanenko. Puede anotarlo en su informe. Kolia Romanenko, división de reconocimiento. ¿Regresó hace mucho? Desde ayer. Mi servicio terminó. Espera, aquí dice que el nombre del niño es Iván Oleksiovich Shvets. Cinco meses de edad. Y el teléfono de una Antonia. Y hay algo de poesía. ¿Poesía? Sí, en el reverso. Oh, Dios, acepta mi alma, te lo ruego, y tú mi cuerpo toma. Katarina, ¿hacia qué dirección se fue? Creo que por ahí... hace unos 20 minutos, pero no estoy segura. ¿Hay un río por allá? ¿Estará muy lejos? La orilla del Dnipro. A un kilómetro de distancia. Espera, ¿qué Katarina? ¿Puedes explicarlo? El poema de Tara Shepsenko. Katarina fue a ahogarse. ¿Por qué están parados ahí? ¡Vayan a buscarla! ¡Hágalo! ¡Debe estar cerca del río! ¡Deprisa! No es el viento, es el huracán lo que rompe el roble gigante. No es la muerte de la madre lo que hace el peor de los males. Los verdaderos huérfanos no son los que pusieron a su madre en una tumba. Aquellos tienen esa tumba y un buen nombre. lejos de burlas desagradables están a salvo. Incluso la gente de mal carácter sonríe a un niño huérfano para alegrarlo. Sobre la tumba de su madre llora. El dolor de su corazón se limpia con lágrimas. Pero ¿qué queda de ese pobre niño cuyo padre ni siquiera está para verlo? Y a quien su madre también abandonó. ¿Qué es más duro que la suerte del bastardo? Lo más bajo de lo bajo. Sin parientes en la tierra, sin hogar, solo caminos, arenas y desgracias. La cara del padre, pero con cejas oscuras. ¿Para qué? Para que lo reconocieran. No ocultó la marca del padre. Ojalá no hubiera pasado. Oh, Dios mío, acepta mi alma. Te lo ruego. Ahora tu madre volará como un ave a los brazos de Dios. Y Dios la regañará duramente por alejarse de su pequeño e indefenso hijo. Y Pásic. O tal vez no volará. Porque ¿cómo podría ella volar sin alimentar primero a su hijo? Mami. Tú eres su madre. No te muevas. Voy para allá. No te mueves. No te mueves. Perdóname, te estaba haciendo daño, pero me salvaste. También salvaste a mi hijo. No te preocupes por eso. Primero, alimenta a nuestro hijo. Mira lo gruñón que es, igual que su padre. Ve con tu mamá. Aún no se acostumbra a su padre. Anda, mamá te dará de comer.